... Muy buenas tardes, bienvenidos a esta retransmisión en directo de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Calamocha del mes de julio. Hoy se van a tratar hasta 12 puntos, están recogidos en el orden del día, entre los que se encuentran hablar sobre la gestión urbanística de la parcela llamada como Cerrada de Sancho, la aprobación definitiva de la cuenta general de 2016 y acerca también de la Cerrada de Sancho se va a hablar del inicio del expediente de imposición y ordenación de contribuciones especiales de este terreno. Al ser también una sesión ordinaria habrá tiempo para mociones, ruegos y preguntas de los distintos partidos políticos así como de información de alcaldía. Ya saben que además mañana en el avance informativo a las dos y media y en sus sucesivas redifusiones podrán ver un resumen de la sesión plenaria que se va a proceder a celebrar a continuación y que además podrán ver a lo largo de estos días después de los diferentes servicios informativos de nuevo esta retransmisión. Nosotros les vamos a dejar con el inicio de esta sesión, ahora que ya todos los concejales comienzan a tomar asiento y está todo listo. Del pleno de julio, disculpar la ausencia de Daniel, que ha tenido una intervención quirúrgica esta mañana, de Clara. Y bueno, damos inicio con el primer punto de la orden del día. Aprobación se procede de las actas de sesiones anteriores. Señora secretaria. Corresponden las actas del pleno ordinario de 23 de mayo, al pleno extraordinario y urgente del 2 de junio, pleno extraordinario y urgente el 27 de junio, tanto el de las 8 como el de las 8 y media, y el acta de pleno extraordinario del 18 de julio. Pues entonces vamos a empezar por el acta del pleno ordinario del 23 de mayo, del último pleno ordinario. ¿Hay alguna aclaración o aportación que se quiera hacer? Si pasa votación, vota a favor. ¿Pasamos al acta del pleno extraordinario y urgente celebrado el 2 de junio del 2017? ¿Alguna aclaración? ¿Pasamos al acta del pleno extraordinario y urgente celebrado el 27 de junio del 2017? ¿Alguna aclaración? ¿Se pasa votación? ¿Votos a favor? ¿Pasamos al acta del pleno extraordinario y urgente celebrado el 27 de julio del 2017? El primero era a las 20 horas, el segundo era a las 20.30. ¿Alguna aclaración al acta? ¿Se pasa votación? ¿Votos a favor? ¿Alguna aclaración al acta del pleno extraordinario y urgente celebrado el 18 de julio del 2017? ¿En todas? ¿En todas? Está lógicamente, en los extraordinarios. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna aclaración al acta del pleno extraordinario y urgente celebrado el 18 de julio del 2017? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? ¿En el último extraordinario sí que estuve? Vale. Pues entonces, pasamos al punto número 2, que es dar cuenta de la modificación presupuestaria número 3 barra 2017, generación de crédito por ingreso. Se da cuenta de la resolución 312-2017, de aprobación del expediente número 3, de modificación presupuestaria, generando crédito por importe de 91.957,38 euros, mediante una ampliación de ingresos a través del plan de empleo, por importe de 27.286,51 euros, y el plan de concertación municipal, por importe de 64.670,87 euros. Bueno, pues se da cuenta y hasta mañana se ha visto la comisión de cuentas. En definitiva, un ingreso de ampliación de 91.957 euros. ¿Y en qué lo vamos a gastar? Que fundamentalmente, pues es en el plan de empleo de la Diputación Provincial de Sáenz de Teruel. Por otro lado, mantenimiento, mantenimiento, está el tema de mantenimientos en general, estudios y trabajos técnicos y combustibles, para no ir ajustados. Y luego ya, pues al final de año, iremos viendo cómo van estas partidas a nivel presupuestario. Pasamos al punto número 3, que es dar cuenta de la modificación presupuestaria número 4, 2017, generación de crédito por ingreso. Señora secretaria. Se da cuenta de la resolución 313-2017, de aprobación del expediente número 4, de modificación presupuestaria para el ejercicio 2017, generando crédito por importe de 1.447.021,16 euros, mediante una ampliación de ingresos a través de la enajenación de parcelas del polígono agroalimentario por el mismo importe. Bueno, en el síntesis, también lo hemos visto esta mañana, la ampliación de ingresos por la enajenación de las parcelas del polígono agroalimentario de 1.447.021,16 euros. Ha habido, como ya dijimos en el pleno anterior, creo que fue, una subvención de la Jancal de 1.032.897. Vamos a adquirir más de 100.000 metros cuadrados en el polígono agroalimentario, lo cual va a tener un coste de 150.000 euros. La urbanización de la Zerrada Sancho, que ya hablaremos en algún otro punto, por resolución judicial, que va a tener un coste presupuestario de 221.105,44 euros. Y urbanización de calles, el resto, 35.018 euros. Pasamos al punto número 4, que es dar cuenta del convenio de gestión urbanístico cerrada de Sancho. Se da cuenta del convenio de gestión urbanística, cuyo objeto es cumplir con las previsiones fijadas en el Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha, así como dar cumplimiento a la sentencia número 86.2009 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel, de fecha 4 de junio de 2009, en cuanto a la ejecución de las obras de urbanización de la parcela incluida en el sector del suelo urbano consolidado, denominado Cerrado de Sancho. Cita en la calle Huesca número 8, con la referencia catastral que allí se indica, finca registral número 9539, correspondiendo a la parcela número 2 del proyecto de urbanización de la Cerrada de Sancho. Bueno, pues como dice la señora secretaria, es para dar cumplimiento a la sentencia número 86 del año 2009 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel. Punto número 5. Declaración de interés social sobre construcción de dos naves ganaderas en Collados. Aquí, antes de darle la palabra a la señora secretaria, queremos aclarar que este punto se trata en las juntas de gobierno, pero, pues más que nada, para dar servicio a los vecinos, pues porque la siguiente junta de gobierno es en el mes de septiembre, como también se puede tomar esa decisión, lógicamente, en el pleno, pues se trata del pleno por agilitar ambos proyectos. Señora secretaria. Transcurrido el plazo de información pública correspondiente a la solicitud de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental de un proyecto de estudio de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 499,2, a ubicar en el polígono 104, parcela 107 del término municipal de Calamocha y promovido por Hermanos Campos SC. Y, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 11, barra 2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se solicitó informe en relación a este expediente en aquellos aspectos que sean de competencia municipal, así como en relación al artículo 9.4 de la citada ley, solicitando pronunciamiento expreso sobre la sostenibilidad social del proyecto, siendo necesario dicho pronunciamiento por parte de un órgano colegiado sobre la sostenibilidad social del proyecto y visto el informe favorable de Secretaría e Intervención de fecha 4 de julio de 2017 sobre la declaración de utilidad pública o interés social para la construcción de dos nuevas naves ganaderas que se sumen a las dos existentes y permitan ampliar la capacidad de alojamiento de 3.496 a 4.160 plazas de engorde. Se eleva al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la declaración sobre la sostenibilidad social del proyecto con emplazamiento en la parcela 107 del polígono 104, partida Valde Casa en el barrio de Collados con una superficie de 35.117 metros cuadrados, promovida por Hermanos Campos, según establece el artículo 9.4 de la ley 11.2014. Bueno, también se ha visto esta mañana. ¿Se abre el turno de palabra? ¿Bien? ¿No? No. ¿Se pasa votación, por favor? Se aprueba por la unidad. ¿Se hay en qué hace uso de la palabra? Sí, bueno, yo independientemente de votar a favor, ya me he comentado, el hecho de que pasan las gananjas de porcino como interés social, cuando menos, es un tema curioso. Realmente es acogerse a un apartado de la ley en la cual siempre hay problemas de distancias o problemas de algún tipo de volumen de cabaña ganadera, algún tipo de esto, porque si no, el tema social no sé qué pinta en el tema de las instancias ganaderas, que he visto algunas que también se ha pasado por interés social, y el interés social en algún sitio está dentro de las limitaciones de mediciones en los cuales al estar a lo de casco no se deberían de autorizar. Y, lógicamente, todo esto tiene que tener un tiempo en el cual ciertas instalaciones por las distancias tienen que tener un plazo de cierre de actividad. Bueno, yo creo que, cuando menos es coherente el aprobar esto, efectivamente, lo que tenemos que hacer es agarrarnos a lo que la ley nos permite, y esto es lo que nos permite la ley. Yo creo que ahora mismo sería más bien absurdo, el habiéndose aprobado una ley que decía que las granjas tienen que estar a X metros del núcleo principal o del núcleo habitable que ahora se ha modificado la ley y tengamos que cerrar la actividad, en este caso ganadera. Yo creo que no tiene ningún sentido, no nos podemos permitir el lujo de cerrar actividades precisamente por esto y yo creo que la distancia del núcleo urbano precisamente en Collados no es el elemento más importante a tener en cuenta. Yo creo que es muy importante el tener actividad, en este caso actividad ganadera, y creo que es de sentido común el aprobar este punto. Bueno, este punto es un punto últimamente, digamos, a tiempo que es algo habitual. Pues, gracias a Dios, la actividad ganadera se está desarrollando en nuestro municipio de una forma importante y sencillamente ante la decisión era de la Diputación General de Aragón y la Diputación General de Aragón, nos lo hemos comentado muchas veces en la Junta de Gobierno, pues lo ha traído a los municipios. Entonces, lo único que hacemos es, en caso de ampliación, pasando por todo el tema de informes técnicos, pues dar el visto, bueno, es una actividad económica, no es una nueva instalación, que ahí sí que todavía hay razón, no es una nueva instalación, si fuese una nueva instalación, lógicamente, ya partiendo de los informes técnicos, ya vendría que no, es una ampliación. Por tanto, esto se puede hacer y lo que estamos haciendo en este ayuntamiento, pues es no coartar, porque interesa, creo que a todo el municipio, una actividad económica en Calamoncha, que, al ser una actividad económica, pues es de interés social. Si no, no se hubiesen echado los informes técnicos hace días hacia atrás. Es lo único que tengo que decir. Bien, pasamos al punto 6, aprobación definitiva de la cuenta 2016. Señora secretaria. Visto el expediente de aprobación de la cuenta general de 2016, que es el expediente 437-2017, y considerando que, primero, esta cuenta general preparada por la intervención y rendida por la presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2 barra 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Segundo, cuenta con el informe favorable de la intervención y ha sido examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas. Tercero, sometida a información pública por 15 días hábiles y 8 más, no se han formulado reclamaciones. El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 2 barra 2004, y celebrada Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio el día 25 de julio de 2017, acuerda, primero, aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Calamocha del ejercicio 2016, y segundo, conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto, trasladar la cuenta general aprobada al Tribunal de Cuentas. Bien, también se ha visto esta mañana en la Comisión de Cuentas, se abre el turno de palabra, Miguel, pues se pasa la votación, votos a favor, votos en contra, abstenciones, se abre el turno de palabra, un segundo turno de palabra, Miguel, pues se va a ver, Bueno, es un documento técnico, esta mañana se ha visto en la Comisión Informativa, el compañero que ha estado en la Comisión se ha abstenido, este grupo municipal no tiene excesivo protagonismo significativo en esta Comisión, o mejor dicho, en la actividad económica del Ayuntamiento, por lo tanto, entendiendo que es un documento técnico, no lo vamos a votar en contra, pero lógicamente, con el argumento que he dicho, no lo podemos votar a favor. Bien, pues, es un documento técnico porque lo elaboran los técnicos, pero, hombre, estamos hablando de la aprobación definitiva de las cuentas del año 2016, yo voy a ser muy esquemático, es un punto muy importante, primero, se sorla y se y uno, se puede apreciar, la liquidez del Ayuntamiento de Galamocha. No paramos de hacer obras, este municipio está activo durante los 375 días, estuvo así en el 2016, y sencillamente, nada más y nada menos lo que dice el documento, es que tenemos un remanente, que podemos gastar, un remanente de 823.912, con 66 euros. Documento técnico, claro, todos son documentos técnicos, pero decir que este ayuntamiento tiene un remanente de casi 824.000 euros, que es algo muy importante, muy importante. por lo tanto, hay liquidez en este ayuntamiento, sin lugar a dudas, se van pagando las dudas, las dudas sin ningún tipo de problema, y además, y además, tenemos 824.000 euros para gastar en aquellos temas que el equipo de gobierno no considero oportuno y que fundamentalmente irán orientados a temas relacionados con el empleo, como no, los primeros, el empleo, el empleo en cada mocha. Por lo tanto, yo creo que podemos felicitarnos, de verdad, en este ayuntamiento, de que tengamos un dinero líquido ahí, para poder gastar, pues, en temas que nos vienen y que son muy importantes. Bien, pues, pasamos al punto número 7, aprobación modificada número 2 del proyecto de urbanización de la cerrada de Sancho. Señora, señora secretaria. Vista la necesidad de este ayuntamiento de cumplir con la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo de Teruel de fecha 4 de junio de 2009 y con la sentencia dictada por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 15 de marzo de 2013. Vista la modificación número 2 del proyecto de urbanización de la cerrada de Sancho redactado en el mes de mayo de 2017 por el ingeniero de caminos, canales y puertos don Alejandro Garda Dinardo por importe de 229.105,44 euros y va incluido. Vista la comisión de urbanismo de urbanismo de 25 de julio de 2017 y según lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3.2011 por el que se aprueba el texto respondido de la ley de contratos del sector público se elega al Pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el modificado número 2 del proyecto de las obras de urbanización de la cerrada de Sancho de Calamocha y segundo iniciar el correspondiente expediente de contratación para llevar a cabo la licitación de las obras según la legislación vigente Bueno, nosotros únicamente posicionarnos de cara a la votación es cierto que se pidió una reunión para conocer cuál era la realidad de este modificado que creo que se habló en la última comisión en la que yo estuve presente no he estado en la de esta mañana por temas laborales bueno, lamentándolo en el correo electrónico que se nos cursó no pudimos venir por el motivo que le acabo de decir entiendo aunque sea reiterativo que es un documento técnico elaborado con las indicaciones del ingeniero que redacta el proyecto y también entiendo que orientada por el ayuntamiento no lo vamos a votar a favor porque no hemos estado en la explicación aunque entiendo que puede ser lógica nos hubiera gustado hacer alguna pregunta que nos hubiera clarificado pero no lo vamos a votar en contra porque entiendo que esto hay que darle carpetazo de una vez por todas no votar a favor porque no hemos estado pues como bien dice podrían haber estado bien pasamos a votación votar a favor votos en contra abstenciones se aprueba el punto se abre un segundo turno de palabra yo me he extendido en este punto porque pienso que el proyecto que se ha presentado para la aprobación por parte del técnico creo que hay un criterio en el cual yo personalmente no comparto que es hacer los muros de sujeción de las aceras al límite con la propiedad esto durante muchos años en Calamocha se estuvieron haciendo muros precisamente en toda calle Corona Dragón para hacerlos ajustados a donde termina la propiedad del particular empieza el ayuntamiento y todos han tenido que ser de alguna forma derrumbados tirados con problemas de cargas con problemas infinitos y este no es muro pero lógicamente son pilotes que lógicamente va a pasar una cosa parecida por lo tanto yo creo que el sistema de pilotaje podría haber sido en la alineación de la calle en la alineación de la calle tendiendo por el vial y volar el tema de la acera como una solución en cuanto al problema que se planteaba por la vía judicial aunque también hemos visto que en una parcela no hace falta y en otra sí bueno haremos la explicación en el tema de las contribuciones especiales que lógicamente es el siguiente punto del orden del día y ese ha sido el motivo de la extensión de cara al proyecto de urbanización o de modificación del anterior es terminar otro frente abierto que tiene este ayuntamiento y es un hemos visto que es lo más correcto para el ayuntamiento y para los bienes hacerlo así de esta manera como el ingeniero no se ha dicho no hay que decir nada más bueno yo paso a contestar no quería intervenir en este tema bien para empezar dices Miguel que no compartes el tema de hacer los muros ayer a las nueve de la mañana venía el ingeniero a petición tuya a las nueve de la mañana desde Teula Calamocha habrá que parar el viaje y el tiempo y no estabas aquí a las nueve de la mañana ni a las nueve y cinco ni a las diez ni cuarto ni vinte ni llamaste por teléfono y por lo visto llamaste y media no lo sé si si estuviste y media o no pero vamos yo estoy aquí con el ingeniero para contestarte a las preguntas de ingeniería del que ha hecho el proyecto estuvimos allí aguantando luego estudiando yo con él por hacer por hacer tiempo y y no acudiste bueno eh dices que no se va a hacer el muro que se va a hundir más o menos bueno pues lo siento mucho pero pero en fin esto esto que viene de las contribuciones especiales de hace muchos años eh esto ha pasado por el tribunal de los contenidos administrativos de Teruel por el tribunal de los contenidos administrativos del tribunal superior de justicia de Aragón y ahí se dice eh que hay que hacer lo que hay que hacer hay dos posibilidades o que nos sea en terreno y hacer un terraplén o hacer el muro o hacer el muro pero vamos oye como tú sabes más que los jueces sabes más que que los ingenieros y tal pues pues que te voy a decir eh no se podía hacer el muro en el límite de la calle anda que no he preguntado eso yo veces a lo largo de meses y meses por el coste porque aunque esto es muy muy elevado pero no se podía hacer vale al final acabas ya luciéndote en una falta en una en un terreno hacía falta poner el muro y en otro no no Miguel no te has enterado yo creo que no que no te has enterado mira yo te voy a decir en un terreno nos han cedido nos han cedido un trozo de terreno de los hermanos Lizama y hemos podido hacer un terraplén con lo cual nos hemos ahorrado 200.000 euros las partes 200.000 euros en el otro terreno son de unos señores que están y localizados que los hemos llamado por activo y por pasiva que les hemos escrito cartas certificadas con acusos de recibo y no ha habido la posibilidad de poder negociar con ellos porque además hay una entidad bancaria que bueno que se lo va a apropiar pero vamos que nadie consigue el contacto con ellos y por esa razón es por esa razón por la que bueno no hemos podido siquiera llegar a un acuerdo para que nos cediese en terreno y como es minestruoso hacer el muro pues va a costar casi 130.000 euros es decir porque la obra en sí costaba menos de 100.000 pero no ha sido posible esto se ha explicado esto se ha dicho y por tanto pues bueno te comparto otra vez las explicaciones que nos han dado una y otra vez el ingeniero y además las reuniones que hemos tenido con la Comisión Provincial del Humanismo vamos es que estaba clarísimo yo he asistido estaba clarísimo pero si tú dices que no se puede hacer así pues palabra de Dios y ya está es que son abasontadas y vuelvo a repetir que es un tema pues que está judicializado y que tenemos que cumplir esta sentencia sentencia del 2009 y luego del Tribunal Superior de Justicia tal y como lo ha leído la señora Secretaría del 15 de marzo del 2013 no sé es que la verdad es que es difícil de entender lo que has lo que has planteado por tanto si se hace en un terreno los muros es porque no queda otra opción porque los propietarios pues hemos entrado en contacto con ellos por activa y por pasiva y no ha sido posible tampoco la entidad bancaria tampoco la entidad bancaria pues si hubiese sido propiedad de la entidad bancaria una entidad bancaria que está aquí en Calamocha pues hubiésemos negociado con esa entidad bancaria ¿vale? pero no ha sido posible con nosotros como ha sido posible hablar con ellos pues hemos llegado a un acuerdo lo cual las partes se han excusado hacer el muro dándonos terreno y hemos ido bien tanto ellos los vecinos como el ayuntamiento de Calamocha el resto pues un proyecto de ingeniería así de gordo ¿eh? en la que basarnos para hacer las cosas bien como tú has visto bien este es el punto siete pasamos al punto número ocho que es inicio de expediente de imposición y ordenación de contribuciones especiales perdón de contribuciones especiales de la cerrada de Sancho continuamos con el mismo tema con el inicio del expediente señora señora secretaria incogado expediente por este ayuntamiento para la ejecución de las obras de la cerrada de Sancho al objeto de cumplir con la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo de Teruel de 4 de junio de 2009 y con la sentencia dictada por la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de Aragón de 15 de marzo de 2013 una vez recibido en el ayuntamiento de Calamocha el modificado número 2 del proyecto de urbanización de la cerrada de Sancho redactado en el mes de mayo de 2017 por el ingeniero de caminos canales y puertos don Alejandro Garda Dinardo visto los informes emitidos por los servicios técnicos municipales y por secretaría de intervención de esta corporación se acuerda primero la imposición de contribuciones especiales para la financiación de las obras de la cerrada de Sancho cuyo objeto imponible está constituido por la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes afectos a dicha obra teniendo en cuenta el convenio de gestión urbanística suscrito con los propietarios de la parcela número 2 segundo procederá la determinación y ordenación del tributo concreto de acuerdo a lo siguiente el coste previsto de la obra es de 229.105,44 euros y va incluido siendo el coste soportado por el ayuntamiento de 45.821,09 fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 183.284,35 euros equivalente al 80% del coste soportado el coste total presupuestado tendrá carácter de mera previsión si el coste real fuese mayor o menor que el previsto se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes el porcentaje correspondiente a los propietarios de la parcela 1 es de 15,75% y a los propietarios de la parcela 2 el 13,34% se aplican los siguientes módulos de reparto metros lineales de fachada del inmueble 20% superficie 30% volumen edificable del inmueble 50% en tercer lugar aprobar la relación de los sujetos pasivos teniendo en cuenta las citadas sentencias y las notas simples aportadas en el expediente indicativas de la titularidad de dichas parcelas la parcela 1 corresponde a carrocerías Moreno y la parcela 2 corresponde en los porcentajes que se van a decir a las siguientes personas Beatriz Abad Cebrián el 50% Ana Sofía Liza Mahabat 16,66% José Carlos Liza Mahabat 16,66% y Marina Liza Mazafra y Paula Liza Mazafra el 8,33% respectivamente en cuarto lugar notificar a los interesados y exponer y publicar el acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la entidad y en el boletín oficial de la provincia de Teruel respectivamente durante 30 días como mínimo dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas durante dicho periodo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales También es un punto que se ha tratado esta mañana así que bueno ahora tenemos turno de palabra Miguel Por favor Bueno nosotros vamos a posicionar vamos a votar a favor entiende este grupo municipal que bastante tiempo llevamos con el tema de las contribuciones especiales entre otras de la cerrada de Sancho a mí me vienen a la cabeza dos preguntas independientemente de que ya le adelanto que vamos a votar a favor en primer lugar no sé si hemos hablado con los propietarios de la parcela del punto número uno y si no se ha llegado a un convenio por qué de qué cantidad hablamos porque conocemos la cantidad del convenio del propietario de la parcela número dos con el convenio que se ha dado cuenta y conocemos la parte que le corresponde al ayuntamiento pero no conocemos si hay algún problema con carrocerías moreno o si se está pendiente de la negociación lógicamente con la discreción que hay que tener esto me lo diga así alcalde y ya preguntaremos cuando toque pues buena pregunta la verdad es que buena pregunta porque si uno se lee esto aquí falta algo el tema es que desde hace meses hemos estado teniendo reuniones primeramente con la dirección provincial de urbanismo para ver las posibilidades de llegar a acuerdos con bueno pues con ambos propietarios con ambos ambos vecinos entonces una parte del expediente fue más rápido en esta última nos reunimos la semana pasada y esperamos llegar a un acuerdo pero como todavía no se sabe pues la señora secretaria les dijo que se tendría que tendríamos que tratar el punto en este pleno porque no daba tiempo no dio tiempo tampoco al ingeniero porque ha habido mucho trabajo aquí y ya lo comentaremos con detenimiento en la siguiente comisión y bueno y lo ideal hubiese sido pues que este punto se hubiese aprobado por resolución de alcaldía y ya está dejar bien claro un aspecto que si hablamos aquí que si hablamos aquí de dos vecinos de Calamocha de dos trozos de terreno es porque bueno en el resto hubo una prescripción es decir prescribió las contribuciones especiales pero estos señores entraron en un contencioso administrativo con el ayuntamiento entonces bueno en parte se les dio la razón al entrar en un contencioso administrativo con el ayuntamiento pues el tiempo se paró se paró y son con los dos únicos que no hay prescripción y vamos a hacer lo necesario para defender los derechos del ayuntamiento de Calamocha y a un acuerdo y que también los vecinos y los vecinos hermanos Jimeno perdón Carlos Villas Moreno y hermano Lizama si así lo tienen a bien salgan bien y de un tanto que vamos a ver luego tiene también que salir bien como se ha comentado muchas veces y fue todo a raíz de un informe de la seguridad jurídica y de la de la propia secretaria que no podía haber un enriquecimiento ilícito y se han llevado todos los pasos del mundo y estamos ahora Joaquín yo creo que ya apuntalando pues el tema este de las contribuciones especiales que no es el único que ya en el año 2006 se cerraron unas contribuciones especiales por ejemplo de la avenida Valencia que bueno estaba el señor Pamplona de alcalde entonces y también falta ahí un dinero de cobrar que también está 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 prescrito ¿vale? calle Paetera etcétera etcétera como bien has dicho hasta ahí debo de llegar pero que las cosas yo espero que vayan que vayan bien y que en la próxima comisión pues ya os podamos decir mira pues ha pasado esto esto y esto y ya la secretaria ha empezado el expediente la digitación de las obras pues porque tenemos que terminar tenemos que terminar hasta enero del 2018 y se va a terminar de esa obra enero del 2018 hombre y decir que 229 mil euros pesan mucho ¿eh? pesan mucho pero hay que hacerlo si no hubiésemos llegado a acuerdo con los hermanos y Zama ya veréis cuatrocientos y pico mil euros perdón sí, sí con los hermanos y Zama cuatrocientos y pico mil euros es decir las cosas es hablar y llegar a acuerdos bien vamos a votar este punto votos en favor votos en contra abstenciones se hable un segundo turno de este punto de intervención Miguel bueno puedo puedo abstenerme no Manolo sí, sí también claro parece que es una cosa rara abstenerse uno en la exploración de un proyecto o en unas contribuciones de alguna manera el criterio en el cual se ha seguido yo me he abstenido porque creo que falta una parcela esa parcela lógicamente en su momento era de la familia Lizama por recordar en el año 2007 se hizo una venta que se cobraron unas cruzbarías por lo tanto creo que la escritura estará en el ayuntamiento y se sabrá perfectamente si esa parcela se vendió urbanizada o sin urbanizar con lo cual este es el primer punto estamos hablando de unas cantidades que en ese primer bloque entre los hermanos Moreno y los Lizamas según el criterio de la relación de las cotas del criterio de reparto sale un total sin IVA o con IVA de 53.000 euros con IVA y que lógicamente hasta los 290.000 estarían en la otra parcela yo lo que quiero poner de manifiesto es que en base a todo este proceso de proyecto iniciación de relación de contribuciones etc aquí se ha firmado un convenio que se firmó si no recuerdo mal el 3 de julio el 3 de julio se firmó un convenio y hoy aprobamos el proyecto bueno esto es esto es rapidez 100% este convenio viene de que a estos señores parece ser parece ser que el desmonte de los taludes que hicieron ellos que echaron las tierras ellos porque el señor Pío echó todos los taludes que hay en frente del día y no el ayuntamiento porque el ayuntamiento en cuanto tocó un milímetro se paralizó la obra por lo que pude ver ya no estaba en el ayuntamiento todo ese talud fue hecho por la propiedad parece ser que hay que indemnizarle con 94.000 euros esto es lo que dice el convenio además de poner una valla perimetral con la responsabilidad del ayuntamiento y lógicamente pues parece ser que también va exento de cualquier otra plus o sea otras contribuciones especiales que pueda requerir la parcela esto es un tratamiento que según el convenio so pena este equivocado es un tratamiento muy especial con una familia solo no estamos hablando con 40 vecinos estamos hablando con una familia solo que ya no vamos a entrar en otras matizaciones pero lógicamente si este convenio realiza y se paga esto a los la familia Lizama ganan dinero además de hacerle el proceso y cosa curiosa porque para hacer una obra en ese agujero hay que hacer un cerramiento de taluces de tierra para poder poner los muros de pantalla porque con pilares no se pueden meter 25 pilares con 7 elevados eso está más claro cualquier constructor lo sabe perfectamente de que tiene que ir a parar un muro de pantalla y a la vez tiene que rellenarse porque si no la máquina de muros de pantalla no puede hacer el muro con lo cual me da la sensación de que puede ser una operación brillante pero desde luego el ayuntamiento no le veo el brillo no sé si me entiendes o sea habrán pedido todas las tigas y flojas de reuniones pero vamos si esto es así vamos la negociación debería ir excesivamente rápida luego toda la protección perimetral de la parcela por cuenta del ayuntamiento también creamos otra normativa otro hito histórico por lo tanto vamos la oposición no el abstenerme en cuanto a las contribuciones especiales es primero porque esa parcela que queda pendiente se puede saber perfectamente que tenía la responsabilidad de urbanizar de urbanizar la misma porque eso se cobraron aquí casi un millón de pesetas me parece que veo más con el tema de las de las plusvalías y lógicamente para pagar plusvalías hay que poner la escritura encima de la mesa no sé dónde estará en estos momentos pero lo que sí que está claro es que bajo mi punto de vista el tema de los las contribuciones especiales se tenía que haber pasado al completo y ya he comentado esta mañana el el reparto que no se ha podido hacer parece ser vía sentencia y vía de del proceso judicial de los demás vecinos que parece ser también que unos han pagado más de lo que corresponde y otros que lógicamente esto tenía que ser un reparto como una unidad de ejecución generalizada por lo tanto en una unidad de ejecución el reparto tiene que ser para todos los de la unidad de ejecución parece ser que el juzgado esto lo deslinda en el sentido de reclamaciones o no reclamaciones pero aquí sigue faltando una parcela que según veo la valoración pues estaríamos hablando de casi 150 o 160 mil euros de diferencia con lo que es el convenio que se firma con los hermanos monedos bueno yo no tengo unos conocimientos para argumentar en otro sentido que en el que lo voy a hacer estamos hablando del inicio de un expediente que es una cosa y el acuerdo que es otra cuestión distinta es que es cierto que las dos cosas van unidas por lo tanto a los propietarios de la parcela número uno tendrán un porcentaje los del dos tendrán otro porcentaje y el ayuntamiento tendrá otro independientemente del acuerdo al que se ha llegado del que nosotros nos hemos enterado esta mañana y que me gustaría que si es posible en el próximo dada la situación que se ha creado y que se creó precisamente con las contribuciones especiales de la cerrada de Sancho quizá y eso hago un pensamiento en voz alta alcalde quizá fuera conveniente no solo el que tuviéramos conocimiento del convenio sino que de alguna forma fuéramos partícipes para tranquilidad de todos igual que nos hubiera gustado ser partícipes también en este para tranquilidad de todos entiendo que el equipo de gobierno tiene la mayoría suficiente para sacarlo adelante independientemente de que el resto podamos estar más o menos de acuerdo no digo en contra sino más o menos de acuerdo pero entiendo que de una vez y visto los antecedentes que tiene la cerrada de Sancho que podíamos estar hablando aquí horas y horas pormenorizando detalles incluso alegremente culpando a quien nos diera la gana pues hay que dar como he dicho anteriormente de una vez por todas un empujón definitivo y un empujón definitivo desde nuestro punto de vista es el inicio de este expediente para las contribuciones especiales y en la medida de lo posible y no dudo en absoluto del equipo técnico que hay ahora bueno pues que tengamos más suerte que hemos tenido hasta ahora con este tema vale a partir de ahí yo creo que podemos entrar en comentarios que nos dé la gana pero el punto es este inicio del expediente y a partir de ahí eso sí vamos a hacer un seguimiento todos de cuál es la realidad de los porcentajes que indudablemente tienen que partir de unas bases que los técnicos nos dirán y una aplicación correspondiente independientemente de que los acuerdos sean más o menos lógicos y sobre todo políticos que entiendo ahí pero también entiendo en la responsabilidad que yo he tenido como alcalde y en la que sigo teniendo como concejal de que prioritariamente es que no pierda a nadie que no se perjudique a nadie y en la medida de lo posible que se lo ha beneficiado de todo el mundo que es complicado que es complicado que se lo ha beneficiado de todo el mundo pero bueno hay posibilidades y quizá esta sea una de ellas bueno a ver lo normal es que en la avenida Valencia esta estudiacal de Miguel en la calle Paretera y en la cerrada Sancho si hubiesen hecho bien las cosas y cada vecino en función de los metros cuadrados hubiese pagado lo que le correspondía a cada uno eso es lo normal yo fíjate tú que he estado muchos años de concejal en la oposición y mira que lo he dicho y lo he repetido a veces vamos tampoco me quiero extender ya mucho porque creo que que bueno que es un tema que los vecinos de Calamocha que han seguido todo este el tema de las constituciones que han tenido testimonios por escrito en sus casas ¿vale? eso sería lo ideal pero eso vuelvo a repetir está prescrito y hay dos sentencias judiciales que tenemos que cumplir y que este alcalde tiene que cumplir y que este equipo de gobierno tiene que cumplir y que este ayuntamiento tiene que cumplir bien respecto a lo que has dicho a ver la parcela para entendernos y que lo entiendan todos de la Zara Sancho donde están los árboles esa parcela era de la familia Lizama la familia Lizama la vendió a unos señores que viven en la provincia de Castellón ¿vale? y esos señores pues tienen un contencioso pues con una entidad bancaria y esos señores que tenemos la escritura que tenemos el número de teléfono que nos lo dio la familia Lizama que pues nos hemos puesto en contacto con ellos vuelvo a repetirlo por activa y por pasiva ahí arriba tiene si quieres verlos los escritos aparte de multitud de llamadas que han hecho los técnicos por la mañana al mediodía y por la noche y yo mismo he hecho las llamadas para ver si podemos contactar con ellos y llegar a un acuerdo bien hay una diferencia de aquel terreno aquel terreno prescribió es decir no tienen la misma situación que los dos que siguieron el contencioso y que el juzgado el Tribunal Supremo perdón el Tribunal Supremo de Castellón les dio en parte la razón es decir con ellos ir a hablar si podemos llegar a un acuerdo pero en el sentido de que ellos no tienen prescrito es todo todo vecino no está prescrito ni vamos a dejar que prescriba por eso se trata hoy aquí el punto para que no prescriba si llegamos a un acuerdo con las dos partes entre dos partes pues bien pero si no no va a prescribir bien por tanto hablar de una cantidad de 290.000 euros Miguel que te has equivocado pero bueno ha habido un trabajo largo fíjate tú en la legislatura pasada este tema ya se habló pero lo he dicho antes y lo dije también en una comisión que no podía haber apropiación indebida perdón leches perdón que enriquecimiento ilícito entonces por ese tema han estado trabajando los técnicos fuera del ayuntamiento para que las cosas estuviesen claras con numéricos y a partir de ese estudio que se ha hecho pues intentar llegar a un acuerdo entre las partes si era posible siempre que este ayuntamiento no perdiese ¿vale? no perdiese en sus derechos ¿vale? y si le paso pues los vecinos les venía bien el acuerdo pues mucho mejor ya llegados a esta situación me estoy explicando llegados ya a esta situación que está prescrito te decía esta mañana famosa palabra en España y en Calamocha la prescripción anda que no se ha vivido gente aquí en Calamocha por la palabra prescripción pero aquí estamos iniciando el fin de este expediente bien a ver el talud la valoración del terreno pues es que está hecho si es que si hubiese estado ayer que vino el ingeniero a propósito por ti y no viniste como ha pasado otras veces ¿eh? que hombre a ver si miento dímelo señora secretaria ¿estuvo ayer a las nueve de la mañana el ingeniero sí o no? sí ¿vale? y vino por ti Miguel tú lo solicitaste y vino el ingeniero para que el ingeniero y no yo te explicase todo lo que tú quisieras saber ¿eh? y así tener una opinión ¿eh? más técnica yo lo explico como puedo ¿eh? bien estás diciendo que hay un tratamiento especial a una familia y que la familia gana dinero rotundamente falsa si no hubiésemos llegado a acuerdo con esta familia al ayuntamiento le saldría mucho más caro y a la familia también a los dos a las dos partes nos saldría mucho más caro porque había que hacer muro te guste a ti o no te guste que yo sepa no eres ingeniero ¿eh? había que hacer muro te guste o no te guste a mí no me gusta pero hay que hacer muro ¿vale? y el muro pues en esa parte no se hará porque hemos llegado a un acuerdo con esa familia que nos ha cedido terreno propio el terreno ¿vale? tiene un coste ¿vale? tiene un valor que lo han hecho los técnicos incluso te he dicho esta mañana fíjate tú hay una empresa que ha valorado todo aparte de empresas de valoraciones ¿eh? ¿vale? que la regulación ha sido rápida en absoluto Miguel en absoluto de rápida nada pues dentro de él ha habido ocho, nueve, diez reuniones bueno de rápida nada fíjate tú ¿eh? que el plazo se acaba en unos meses para tener hecho este expediente de rápida nada ha sido costosa ya estábamos para firmar ya estábamos para firmar y salió el concepto ese que había que dejar bien claro ¿eh? que las partes no salían beneficiadas justamente lo que tú acabas de decir y no tengo nada más que añadir o sea decirte que la primera negociación Miguel el ayuntamiento eliminaba el IBI los vecinos no tienen que pagar el IBI el IBI lo van a pagar quiero decir que se ha hecho meticulosamente y documentalmente lo tienes arriba y el ingeniero no va a volver a venir si viene algún día hay quien que te avise pero a propósito no va a venir porque nos cuesta ir al ayuntamiento y ha habido una vez y no estabas tú no sé si es suficiente ver esa explicación o no pero eso es la pura y cruda realidad no Miguel en este punto ya yo creo que ya ya ha habido un turno de palabra un segundo turno de palabras ya se ha hablado ahí arriba ayer lo podías haber mirado con el ingeniero y no viniste Miguel no viniste y nos va a costar ya tiene la cantidad que nos va a costar no sé si la pagarás o la pagarás tú eso ya y ahí ya al tema de palabra que te va a pasar tiempo si lo quieres pagar porque ha venido solamente por ti y no viniste a la reunión bien yo creo que es un tema que da para mucho da para muchísimo es vergonzoso que ha pasado esto en cada mocha es vergonzoso y este tipo de gobierno pues le toca la parte final después de ganar unas sentencias en el juzgado y hemos tenido que sacar doscientos y pico mil euros que luego vendrá la licitación y que bajará algo en todas las licitaciones que hacemos hay mejoras o hay bajas y ya vamos a ver lo que este dato también también nos falta según nos informó el ingeniero y según ayer te podría haber informado también el ingeniero como nos informó a nosotros bien pues pasamos al punto número nueve que no hay ninguna moción la señora secretaria y el punto número diez que es de resoluciones de alcaldía que si me permitís a ver aquí están bueno pues ha habido ciento cincuenta y cuatro resoluciones de alcaldía entre en estos dos meses subvenciones a asociaciones aprobación de las cantidades de la de la residencia al al togra resolución de la aprobación del plan de seguridad del proyecto agroalimentario de setecientos mil euros voy a añadir algo voy a añadir algo en lugar de setecientos mil vamos a invertir ochocientos cuarenta mil ahora el momento que lo explicaremos pero en lugar de setecientos mil ciento cuarenta mil euros más ciento cuarenta mil euros más adjudicación del estudio geotécnico de la Zerrada Sancho como verás Miguel he subrayado esto os lo leo os lo resalto para que veas que nos ha hecho a la tirimbola eh adjudicación del estudio geotécnico de la Zerrada Sancho es que míratelo el estudio y y si no que te lo expliquen estudio geotécnico por tanto saben perfectamente eh cómo está el terreno vale que es lo que encarece las cosas y gracias a Dios que hemos llegado a un acuerdo con la con la familia eh Lizama porque nos hubiese ido peor al ayuntamiento a nivel económico porque ganaron parte del juicio o sea es que es que lo ganaron nos ha ido bien a nosotros y repito también a ellos buen acuerdo entre las partes eh más contención de subvenciones que están presupuestadas eh aprobación de una certificación de obra residencia mixta de 623.150 euros adquisición de los cuatro aparatos de refrigeración para el centro de salud eh segregación y agrupación de parcelas del polígono industrial micoprimes eh que ya bueno ya pronto imagino que se se acabará el trabajo que están llevando los técnicos del del ayuntamiento para que haya empresas de la zona que tengan terreno en en ahí arriba en el polígono ahí 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 tenéis las 154 resoluciones por tanto eh si tenéis alguna duda pues los técnicos os atenderán encantado de la vida bueno pues pasamos al punto número 11 de ruegos y preguntas un segundito bien Miguel puedes empezar tú bien bueno como no he podido eh matizar el tema anterior es ruegos y preguntas no es perdona pero no perdona es un ruego pero bueno pero pero a ver perdóname es ruegos y preguntas en los puntos anteriores has tenido un primer turno de palabra votación y un segundo turno de palabra ahora es ruegos y preguntas no es hablar de los puntos anteriores perdóname es que es ruegos y preguntas venga muy bien hay que ser demócrata vamos a ver eh un ruego las contribuciones especiales de la paretera y de la avenida Valencia a ver si la secretaria puede sacar cuando se iniciaron las obras porque lógicamente se aprobaron en mi legislatura pero lógicamente las obras no se hicieron en la legislatura que persigía en mi legislatura en agosto en agosto yo no he dicho que sean iniciación de obras digo que se cerró en agosto porque lo he mirado esta mañana en agosto del 2006 se inició en agosto del 2006 vale ya te lo ya te lo respondo bien con el tema de las resoluciones lógicamente nos enteramos ahora está claro de que el procedimiento del ayuntamiento funciona por resoluciones 110 resoluciones en dos meses creo que cunden esto es inversamente proporcional a las reuniones de las comisiones lo de ayer tengo que decir de que yo llamé a las 9 y 25 aproximadamente porque se me había arrasado en un momento y ya no estaba el técnico por lo tanto no era la voluntad de no asistir y ahora quería hacer bueno un ruego en el sentido de que al inicio de la legislatura o una pregunta llámese como se quiera al inicio de la legislatura salió aquí el tema del tema de las aguas potables con el asunto de un bien de utilidad pública y que lógicamente bueno se vertieron versiones de todo tipo y que al final pudimos ver los análisis y las y las actas que había en el ayuntamiento de un montón de años por lo menos la petición que hice los pude ver yo sí que querría comentar de que además de las inversiones que se han hecho que me parece estupendo y que se sigan haciendo sí que sería sería positivo de que en una comisión urbanismo llámese como se quiera se pusiera encima de la mesa el tema del agua porque realmente si hemos mejorado tanto el nivel del agua potable lo que sí que es cierto es que esto en los análisis y las actas están están reflejados y si realmente tenemos una potabilidad bueno relativamente buena yo sí que haría un ruego al alcalde que quita la maquineta y las botellinas de agua si tenemos el agua yo me pongo siempre agua del grifo y a veces no está muy buena pero a lo mejor es que soy ramal definitivo y lógicamente pues bueno sé que también hay un tiempo para la aclaración que hay un problema por lo tanto si en esa comisión hemos mejorado y si no pues bueno que se siga mejorando que se siga invirtiendo no es un tema de crítica ni muchísimo menos esto es un tema que viene históricamente así con los análisis que tenemos del agua pero lógicamente hay que seguir insistiendo en el tema del agua potable no en un otro determinado porque ha habido una riada y lo que digo si los análisis están de acuerdo con los parámetros de la potabilidad suficiente pues bueno el tema de tener aquí dos maquinetas de agua potable para los funcionarios pues lógicamente casi estamos un poco desprestigiando los análisis de la agua nada más bien esto va a contestar cada dos meses el número de resoluciones son más o menos iguales que hay muchas resoluciones claro ¿sabes por qué? porque hay mucho trabajo claro si resulta que tenemos que llegar por ejemplo a 30 convenios con asociaciones pues ya son 30 resoluciones oiga vamos porque no queda tiempo si no leía cada una de las resoluciones para que vean los caramochinos de qué tratan las resoluciones ¿vale? porque creo que ahí te has pasado un pelín no voy a leerlas pero si algún vecino quiere venir a ver las resoluciones de este ayuntamiento están invitados sería vergonzoso cuando la lean de lo que lo que acabas de decir en ese momento pero bueno no voy a entrar tema del agua las comisiones informativas son para tratar puntos del pleno las comisiones informativas se tratan a punto de los plenos plenos ordinarios y extraordinarios a los que a usted falta con muchísima frecuencia salvo a estos de rugos y preguntas falta con muchísima frecuencia mire ¿podemos buscar la fórmula la fórmula junta de portavoces para tratar el tema del agua. Ahora, dígame usted si va a venir, dígame usted si va a venir, porque si hacemos una junta de portavoces para tratar el tema del agua y luego no viene usted, pues de verdad, que ya va a ser, pues bueno, va a ser un poco serio el tema. Mira, Miguel, yo te voy a decir una cosa con el tema del agua. Empezamos por los pueblos. Esto de decir que solo en un momento, pero si no hemos parado, si no hemos parado de solucionar temas del agua, no hemos parado, míralo, míralo, no hemos parado. Tú fíjate que ha habido intervenciones continuadas por parte de subvenciones del Gobierno de Aragón y por parte de inversiones del Ayuntamiento de Calamocha. A 31 de agosto, con el presupuesto más las mejoras que vienen aparte, el tema del agua de los pueblos estará en perfectas condiciones, hasta el de la turbidez. Ya lo he explicado, lo he explicado en comisiones que tú no has estado a lo mejor, pero yo lo he explicado. No sabes el gusto que me da si quieres hacemos un pleno extraordinario con el tema del agua. Ah, eso sí, además pondríamos un proyector, un proyector para enseñarte las fotografías de cómo estaba y cómo está ahora. O sea, a mí me encantaría. Voy a tomar nota, ¿eh? Un pleno extraordinario. A ver si se puede hacer, ¿eh? Para que sea público y notorio. Me encanta la idea. Ahora, por favor, ven, ven. Mira, fíjate tú hasta dónde estamos con el tema del agua, que estamos estudiando ahora, ¿eh? Ahora que está el agua en condiciones. Cuando acabe todo esto, o sea, o sea, todo esto. Pásate a ver las casetas, las máquinas que han puesto, que es una pasada, ¿eh? Es una pasada, Miguel. Como tienes tiempo, me consta que tienes tiempo, pásate a verlas que el kilometraje lo paga el Ayuntamiento de Calamocha. Eh, pues como concejal, si muestras interés, si muestras interés por el tema del agua, como concejal de Calamocha, pásate a verlas que el kilometraje te lo paga el Ayuntamiento, señor secretario, ¿eh? O, o sea, de falta que te lleve la policía municipal a enseñar todo. Ya te diré cuando va a haber las aguas, hombre, no te preocupes, porque tengo yo que dar notificación cuando voy a un polo yo, a ver si... Que te estoy contestando, Miguel. ¿A ver ya está? Que te estoy contestando. Que te estoy contestando, no. Que te estoy dando... Bueno, Miguel. Me estás acusando de que no voy. Pero es lo mismo. No, te estoy facilitando. Sí, sí. A ver, hay algunas aguas que necesitas llave para entrar, ¿eh? En algunos sitios, y no has entrado, porque ni está rota la cerranja, ni te la han enseñado. Por lo tanto, sé que no has ido. Y yo te digo que te invito, que te invito a que te lleven para que veas las obras que se han hecho y la maquinera que se ha hecho, no solamente para el primer objetivo, sino para eliminar la turbidez en caso de lluvia. ¿Vale? Por tanto, ya tengo que estar invitado. Mira, en este pueblo ahora estamos... Nos están informando, están trabajando para llevar el agua de otra zona de captación a Navarrete Pueblo. Ahora viene de Calamocha. Se está estudiando también hasta eso. ¿Eh? Ya te informaremos en su momento, una vez que estén hechos los estudios. Y fíjate tú que el Instituto de Aguas del Agua, que eso también se ha hablado en alguna comisión, está haciendo el proyecto, porque todos estos proyectos los paga el Instituto de Aguas del Agua, aparte del dinero fite que llega a Calamocha, está haciendo un proyecto del agua de Calamocha, ¿eh? Para mejorar el agua de Calamocha. Bueno, pues cuando acaba el proyecto, es mucho dinero que hay que invertir únicamente para bajar los sulfatos, que no atenta a la salud pública, pero están altos, sobre 400. Me lo sé de memoria. Sobre 400, el tema de los sulfatos. Y la única solución, después de estudiar, otras, hasta coger agua del río, mire usted, si hemos trabajado en estos dos años que llevamos. Hasta del agua del río Jiroca, ¿eh? Se han hecho estudios. Y ahora está pagando el Instituto de Aguas del Agua un estudio para dar solución al agua de Calamocha, para mejorar en cuanto a sulfatos, ¿eh? Y solamente una solución por osmosis. Osmotizar el agua de nuestro pueblo. Eso conlleva una inversión muy elevada. Pero a mí la inversión elevada, pues bueno, para mí no es el mayor problema. Porque de una forma u otra, el Gobierno de Aragón, pues debería de ayudarnos a este fin. Es la segunda parte. La segunda parte que es el mantenimiento. Yo en mi casa tengo un punto de agua osmotizada, sé lo que me cuesta. Si le hiciésemos generalizada para todos los vecinos, con lo que yo pago de un punto de agua, pagaría menos que teniéndola en todo el piso donde yo vivo, para todos los grifos, para la ducha. Además, quitaríamos cal, ahorraríamos en temas de lavadoras, en temas de salud, etcétera, etcétera. Cuando llegue el momento será un tema que tenemos que tratar. Incluso a lo mejor se me hubiera ocurrido preguntar a la gente del pueblo, porque lógicamente el agua va a subir. Ahora, tendríamos un agua, pues tan buena o mejor, mejor, me dijeron a mí los ingenieros, que la que venden embotellada. Y repito, y para la ducha, para temas de piel, para temas, pero fundamentalmente para temas de salud, temas de piedras, que son muy frecuentes en nuestra zona, para reducir lo que es la cal, pero el fundamento es reducir los sulfatos. Pero también podemos reducir el resto de los temas. Sencillamente consiste en mezclar. Según hagamos la mezcla de agua osmotizada con el agua del resto, se juntan y tienes una mineralización del agua la que tú quieras tener. Fíjate tú, lo están estudiando, lo he dicho, lo he informado en pleno de este ayuntamiento, no sé, o sea, la verdad, en dos años y pocos meses. Yo creo que el tema del agua, yo siempre digo a veces, cuando vaya de alcalde, una de las cosas que estaré más orgulloso será de haber resuelto el tema del agua. Una de las cosas estaré más orgulloso. Y creo que mis compañeros también, aunque se creen muchos puestos de trabajo, pues estamos hablando de un tema de salud. Por tanto, pues ya te contesto. Ya te contesto y así ya. ¿Joséano, tú quieres hacer alguna pregunta? Hay una solución al tema del agua, porque el ayuntamiento hace un montón de años se planteó la solución de que con la reserva hidráulica del pantano del Hechago, que se usaba para ríos, que estaban en la paretera, se solicitó por parte del ayuntamiento esa reserva para agua de boca. Por lo tanto, uno de los puntos que puedes de alguna manera retomar es el de el envase del Hechago, que tal y como vienen las previsiones de almacenamiento de agua, puede ser un tema lo suficientemente interesante y además está muy cerca del depósito para la hora de poder trasmasar cualquier sistema de depuración implica costes importantes. Vale. Bueno, se te había acabado el turno de palabra y te he dejado hacer el comentario que has hecho. Yo solamente te voy a decir una cosa. Estamos al tanto con el pantano del Hechago. No sabes hasta qué punto. Es que no entra aquí dentro ni has hecho pregunta, ni has hecho ruego, ni has hecho nada. Pero vamos, pero si tú tenías una solución. Oye, has tenido dos años y unos meses para haberla hablado conmigo. Pero bueno, que ya te digo que los ingenieros de historiadores del agua, que lo están estudiando, dos ingenieros y que además son fabulosos, ¿eh? Y con un interés increíble. Eso te lo puedo asegurar. Es que ya está bien, ¿no? Venga, Joaquín. Yo alcalde voy a hacer una y luego le voy a pasar, si no tiene ningún inconveniente, a mi compañero Seratín, que quiere formular alguna. Yo del tema del agua no voy a hablar, simplemente me voy a remitir a los informes que hay del farmacéutico de Administración Sanitaria, en lo que a mi legislatura, la última legislatura compete, de mayo del 2015. A partir de ahí, imagino que como todos, el equipo de Gobierno habrá tenido el máximo interés en mejorar todo lo posible, incluido el agua. Le hubiera preguntado esta mañana alcalde, no he podido venir, le voy a hacer la pregunta ahora. ¿Cómo tenemos el tema de la renuncia de la concejal? Porque como la calle es como es, y no hace falta decirle cómo es, alcalde, dicen que con mucha frecuencia, por unos motivos y por otros, hay muchos huecos libres en este arco municipal. Por lo tanto, sería interesante que hubiera otra persona que representara también al, al menos a la misma lista, independientemente de, no quiero entrar en... Si me permites, si la secretaria lo informe usted, si es que es un tema que yo no entro ni salgo. Hombre, pero una cosa es que no entra ni salga y otra cosa es que no lo sepa. No, sí, sí, sí que sé. Pero bueno, quiero informarse a la secretaria. No, lo digo porque no quiero preguntar a la secretaria, porque en otros plenos se ha solicitado la situación de que no se deben de formar la pregunta a la secretaria. Pero no tengo ningún inconveniente que me informe ella, en absoluto. No, pero si es que la pregunta se podría haber hecho durante todos estos días... Ya la hice en la última comisión que estuve. Pues el tema es el siguiente. La señora secretaria envió a la Junta Electoral notificación de que nos remitiesen, corrígeme, por si me equivoco, que nos remitiesen el siguiente de la lista del Partido Popular. Perdón, ¿eso significa que ha renunciado la siguiente? No, no, espérate, que te lo va a contestar. Empiezo desde el principio. Empiezo desde el principio. La Junta Electoral notifica la persona a la señora secretaria. La señora secretaria, por el procedimiento legal establecido, se pone en contacto con esa persona. Esa persona tendría unos plazos y le contesta que no. La señora secretaria se ha puesto en contacto con la Junta Electoral para que la Junta Electoral remita a este ayuntamiento la persona, la siguiente persona, y cuando llegue, que no ha llegado, ¿verdad?, no me ha dicho nada, no ha llegado, pues la señora secretaria, no yo, la señora secretaria, se pone en contacto por el procedimiento legal establecido con esa persona y en un plazo determinado tendrá que decir sí o no. Y la señora secretaria nos informará, pues ya ha habido uno que nos ha dicho que sí. Entonces, en el pleno que tengamos aquí, pues lo investiremos concejala o concejala, sin más. Pero digo, es un tema que yo como alcalde, que es un tema que no me compete, que a mí me informa la secretaria, porque ni le pregunto, ¿eh? O sea, ella me dice, oye, que ya ha llegado esto, ¿vale?, que ya ha enviado para que esta persona, la número cuatro, pues nos diga si quiere o no quiere. Y luego ya me dijo, pues ha dicho que no. ¿Sigo con el procedimiento? Pues que siga la señora secretaria con el procedimiento. Es decir, cuando llegue el momento nos lo informará, ¿eh? Así que ahora imagino, será tres cuartos. Ahora será con el quinto, ¿eh?, el quinto de la lista. Yo no sé ahora quién exactamente, quién está el quinto, pero será la Junta Electoral que lo tiene que remitir y la señora secretaria que haga su trabajo. Bueno, la pregunta ya está contestada. Esa es la fin. Bueno. Bueno, digamos, huecos por renuncias hay uno. Es decir, que hay uno. Que si ven huecos los ciudadanos, que hay uno. El resto de los huecos que se produzcan aquí han sido por razones personales. ¿Eh? Pero, ¿qué huecos? Huecos hay uno. ¿Vale? ¿Eh? Lo he explicado. Sí, pues, a ver, a mí, de las personas que se han puesto contato conmigo de estas lesiones, Sandra, por temas personales, por temas médicos, o sea, que es que, justificados, Daniel lo han operado esta mañana, lo he dicho, ¿eh?, ¿eh?, Clara no podía asistir y eso es lo que tengo que, que, que se ha que decir. Conmigo, que podemos contar con los dedos de una mano los plenos donde hemos estado once. A eso me refería que la calle, como es, como es, y ya lo he dicho, en el tono que lo tengo que decir, pues se hace preguntas, ¿vale? Por eso lo he dicho, por eso lo he dicho. No, no, no porque tengamos situaciones personales que nos impidan asistir, sino porque, precisamente, se hacen comentarios con desconocimiento o con quizá no buena, demasiada intención, ¿qué pasa? Por eso le he hecho la pregunta. Pero, pero únicamente… ¿Y por qué no estaba en la comisión? Si no se lo hubiera hecho en la comisión y la hubiera evitado en el presidente. Sí, pero ahora… Como la dice la otra vez, alcalde. Si está bien, para que lo sepan los vecinos, si yo, Joaquín, vamos, decirles que solamente hay un sillón libre, ¿eh? Y yo creo que en cada, en cada pleno, yo he dicho antes del pleno, si se me ha pasado alguno, pido disculpas, pues yo creo que he dicho la razón, ¿eh? Si me habían llamado, la razón por la cual no, no asistía. Yo esta mañana, vuelvo a repetirlo, vamos, pero me ha dicho que lo comenté, porque son temas personales que tampoco hay que explicarlo así, ¿no? Pero creo que a Daniel le daban de alta, pues, a sobre las cuatro o cinco de atrás en Valencia, en el hospital de Valencia, y no ha podido venir. Declarada por temas de trabajo y luego la silla que queda. Digo respecto a este pleno. O sea, es así. No obstante, los vecinos, pues, pueden tener la opinión que consiguen oportuna, ¿eh? Yo creo que también cuando falté era porque, bueno, estuve muy enfermo. Bueno, cada uno, que explique también cada uno por qué no viene a los plenos o a las comisiones, ¿eh? Que es obligación de los concejales de este ayuntamiento. Perdón, Sara, en fin. Me gustaría que fuera lo más escuoto posible, si es posibilidad de contestar de esa manera. Se hizo un contrato de la gestión del Museo del Jamón, se hizo un contrato con fecha 28 de abril y dentro del contrato, pues, había la adjudicación del contrato, venía que se empezaba a prestar el servicio el día 1 de mayo del 2007 y se realizaba la apertura al público del museo en los diez primeros días del mes de junio. A mí ha fechado y me consta que sigue estando cerrado. No sé si es que también se ha recibido el contrato o es que sigue habiendo goteras como había en su día y por eso no también se ha recibido el contrato con Nelson o qué es lo que ocurre con este contrato. Porque si tenía que haber abierto el día diez días de junio y estamos a final de julio, no sé por qué, de esa razón, está cerrado. Y luego otra pregunta que tengo es, en el mes de enero se inauguró una bonita perrera que tenemos ahí en el Bar del Vago y hemos tenido un perro abandonado durante cuatro o cinco meses y entonces no sé si esa perrera la tenemos para tenerla sin hacerle uso o es que no hay gente para que pueda recoger los perros abandonados o qué es lo que pasa con eso. Además, incluso ese perro ha creado algún que otro problema en la gente que iba paseando por ahí por la calle. Y luego un tercer recordatorio. ¿Cuántas preguntas? Pues se me ha olvidado. Son tres preguntas. Dos preguntas y un recordatorio. Ah, bueno. Una, un breve. No, recordatorio. Recordatorio. Es una fase nueva que he inventado. Es, ruego, si pregunta. Sí. Bueno. Señor secretario, también se puede poner en el próximo pleno ruegos, preguntas y recordatorio. Es que es recordatorio. Porque es que resulta que le hice una pregunta, el pleno pasado, y me dijo que me lo contestaba en este y no me lo ha contestado. A ver. Entonces es recordatorio. ¿Cabe como recordatorio o no cabe? Muy bien. Sí, sí. Entonces, le hice una pregunta en el pleno último referente a las analíticas de la empresa Nilsson. Y si la señora secretaria puede ver en el último acta, ponía que contestaría en el próximo pleno. Pienso que no llevaba cuenta de hacerlo, porque si no lo hubiera contestado antes de empezar los ruegos y preguntas. No había pasado. ¿Te lo voy a contestar? Ya, pero ¿a qué pensabas contestarla? Vamos a ver. Tema del Museo de Hammond. Pues, la verdad es que tiene usted razón. Había goteras en el tejado. Pero hace mucho. Porque en la obra no se impermeabilizó, pero aprovechando esto, ya se oiré exactamente públicamente la causa, pero en otra obra han vuelto a salir goteras. Pero ya cuando sepa, cuando el técnico que ahora está de vacaciones sepa cosas, ya se va a comunicar. A ver, a ver si tengo buena memoria y me acuerdo. Bueno, lo tenía en informe de la alcaldía. El día 29 de este mes se invita a todos los cadamos chinos a la apertura del Museo del Hammond. Será la entrada gratuita y se enseñará el Museo del Hammond. Pues, no, no hablamos. Ya, Joaquín, ha hecho la pregunta. Pero que no le he preguntado eso. Ya, ya, ya. No te he preguntado eso. Que te voy a informar. No, pero que quiero que... A ver, sí, pero es que has hecho comentarios y yo tengo que aclarar los comentarios. Pero no te he preguntado eso. Tú has hecho los comentarios. Si hubieses hecho el comentario, perdón, le he preguntado, ¿por qué no ha empezado el tal día? Pero es que has hecho el comentario de goteras y entonces yo te tengo que responder. Entonces, vamos a ver, resulta que algunos de los que tenían que poner algunos de los licitadores, pues, bueno, se han atrasado. El Centro Estudio de Agiloca ha hecho el trabajo, ha atrasado todo y esa ha sido la causa. El día 29, creo que lo han comunicado, que hacen puertas abiertas para todo el mundo y esperamos inaugurarlo la primera semana del mes de agosto, pues, porque seguramente tenemos una autoridad, pues, de alto rango para el tema del Museo de Jamón y no sé si para alguna otra cosa más. Ya lo veremos. Pero con el tema del Museo de Jamón es sencillamente que faltaban, por poner algunas cuestiones en el Museo de Jamón, no por culpa del Centro Estudio de Agiloca ni por culpa de este ayuntamiento. Y yo mismo dije, yo mismo… ¿Es la fin que estoy hablando? Y yo mismo dije, no se abra, no se abra el Museo de Jamón mientras no esté finalizado, porque si no es un fiasco. Ya ha empezado a correr ya el pago. Bien, entonces, ha hecho la pregunta, ahora me toca a mí responder. ¿Le estoy respondiendo? Porque si no dice que me ha largo. Sí, que sí, que tiene razón. ¿Vale? Entonces, en enero, en enero se inauguró la perrera. Hombre, en esto sí que yo he sido explícito unas cuantas veces. Mira, si hay alguna persona que se dedica a recoger los perros, desde luego. Demasiadas personas, demasiadas horas recogiendo perros. Lo que pasa es que desde que tenemos las perreras, pues hay muchos perros sueltos por Calamocha. Y la inmensa mayoría se recogen. He contestado telefónicamente, personalmente, por Facebook, a vecinos que han venido a verme. A todo aquel que ha hecho la pregunta, yo le he contestado. Yo mismo, en mis paseos con mi perrita, pues, ya comida e intento cogerlos. ¿Qué pasa? Que ha habido dos perros, desde que yo soy alcalde, que ha sido, vamos, que no nos podían coger. Al primero lo arrinconaron entre la policía y personal del ayuntamiento. Ríase, ¿eh? Pero eso lo puede constatar la policía local y el personal del ayuntamiento. ¿Eh? Y al final lo pudieron coger. ¿Vale? Y luego, el segundo, claro, cometimos un fallo. El señor Pamplona, podría llamar al señor Pamplona, que seguro que lo hubiese cogido. Pero cometí ese fallo yo. Eso sí que es un fallo mío, mío personal. Pido disculpas a los calabonchinos. Te explicaré cómo se cogían. Porque me alegra muchísimo verle una sonrisa al señor Pamplona con el tema de los perros. Miren, habitualmente, lo que es que no tiene el tuyo palabra, pero bueno, luego me dicen a mí. Luego me dicen a mí, pero festivo. Miren usted. No, 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 que no que no. Venga, rematas, venga. Si no, luego me dicen que se agarra mucho. Entonces, continuamente, de verdad, o sea, a la fin, se están recogiendo perros. Algunos perros, que estamos ya acabando la ordenanza, porque esta mañana hablaba con la secretaria. Tenemos cinco ordenanzas ya a punto de dar algunas ya para que las reviséis y para cuando puedan, a nivel técnico, cuando acaben estas cosas importantísimas que están haciendo, sacar las ordenanzas públicas. Uno de ellos es el tema de los perros. Pues claro, hay veces que es que yo creo que nos traen perros. Estoy convencido, pues si no nos explica, pero otras veces es que hay perros que se escapan tres o cuatro veces. Entonces, cuando tengamos la ordenanza, se recogerán los perros y la primera vez, según aparezmos en el pleno, pues se les avisará. La segunda vez, pues tendrán que pagar el coste de mantenimiento y las horas que emplean en ello. La tercera vez, pues ya veremos a ver, porque creo que a las tres veces la falta pasa de leve a grave, según hay en otros reglamentos. Y es verdad que con el segundo perro, pues estamos teniendo más problemas. Mire usted, lo puede usted preguntar. Hemos preguntado sanidad y al final nos dirigieron a Coteve. Y ya llamé a Coteve para ver si nos pueden facilitar una ampolla para que un arma que tenemos en el ayuntamiento, pues solucionara ya estos problemas. Pero no ha sido corto este procedimiento. O sea, de verdad, ese perro no se ha podido coger. Y también varias personas de este ayuntamiento también, pues lo acorralaron y había un coche y salto por encima del coche. Mala suerte, pero vamos, que se meten horas en este ayuntamiento, por el día y por la noche, para coger perros. Vamos, mire usted, y así aprovechamos un poco y nos reímos juntos. No, es que estamos teniendo llamadas para coger culebras exóticas. Vamos, que tienen las fotografías. Pero esas no saltan los coches. Esas no, pero desaparecen. Desaparecen. Resulta que, no sé, pues puede ser que algún vecino se le escape y luego cuando va al personal del ayuntamiento ya no está. Ya está. Pero le puedo asegurar más aún. Que le he dicho que fuera escuelto. Y lo aclaro, no, pero es que es un tema importante porque la gente de Calamocha es un tema que le interesa a mí este. Ahora cuando me llaman del 112, lo que hago es que me pongan en contacto con el vecino que da la queja para hablar directamente con él. Lo pueden decir algunos vecinos de Calamocha. ¿Vale? Por tanto, hombre, lo que no podemos tener es a gente por ahí continuamente cogiendo perros que lo hacen y que lo intentan. Así que cuando nos den ya las ampollitas, ya tenemos los datos y siempre que sea oportuno, pues con una escopeta que teníamos ahí que no sabían ni que la teníamos, porque en este ayuntamiento no hay nada inventariado, no hay nada inventariado, que en esto también se está trabajando, pues entonces daremos solución más rápida. Y en el reglamento, perdón, en la ordenanza, en cuanto se pueda, pues claro, para empezar, habrá un registro en el ayuntamiento con todos los perros. Y en base a la ordenanza, pues el que no la cumpla, pues tendrá que pagar las multas pertinentes. ¿Qué ganicas tengo? Entre los perros y las cagaditas de los perros, no vea usted lo entretenido que me tienen como alcalde. ¿Cómo alcalde? Bien. Respecto a las analíticas, o sea, ni son, tienes razón, o sea, bien, se me ha olvidado. O sea, te lo reconozco, que se me ha olvidado, pero no ha sido, vamos, que se me ha olvidado. Así que mañana, por favor, Úrsula, por favor, que le haga un informe la gerente de la sociedad de Fomento, porque se me ha olvidado. Y te pido disculpas, eh. Te he pedido disculpas. Bien. Pasamos de una forma... ¿El señor Pablo me ha salido? Ah, vale. Bien. Bueno, pues empiezo por donde yo quería empezar. A ver, respecto al tema de información de alcaldía. Ya he informado del tema del museo, porque lo tenía aquí para informar, ¿eh, vale? Bueno, ya veo que ustedes... No está haciendo Pamplona, pero, vamos, no preguntan por cómo van las obras que generan empleo en Calamocha, pero ya lo vamos a informar nosotros, José Ramón. Las obras van muy bien, en la residencia siguen trabajando, ahora la red de la residencia. El polígono va muy bien. Ya he dicho que los de 700.000 euros van a pasar a 840.000. Estamos viendo el procedimiento. Quien licitó se puede ampliar en un 10% más, 770.000. Y estamos con una serie de problemas con Endesa, que fueron, bueno, pues fueron a Zaragoza. Y en función de cuando veamos el tema ese, veremos a ver cómo orientamos el resto del dinero. Pero tenemos 140.000 euros más, que, hombre, que es importante. Con eso creo yo que a lo mejor nos da para contratar a un cazaperros. A todo esto, hemos comprado un cazaperros. Es que, vamos, que no había en este ayuntamiento. O sea, Joaquín, un cazaperros lo hemos comprado hasta eso. Yo le podría decir uno, pero lo que quería decir es que un instrumento... No, 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 que hemos... Pero mira tú, si ya con el penúltimo perro, ya está llegamos para unas trampas que hay, para ponerlas por la noche, porque andaba por el instituto, por las zonas del instituto, para ponerlas, pero mira por dónde lo acorralaron. Es decir, ese perro sabe mucha gente de cara, mucha que habla conmigo, que no se puede coger, que lo hemos intentado muchos. Y eso es el problema, el dardo. Pues cuando tengamos la ampollita, que ya me hace unos cuantos días, ¿eh? O sea, mañana volveré a llamar. Lo pueden ustedes comprobar y verificar. Se ha aprobado definitivamente el plan de modificación número 10 del Plan General por el Consejo Provincial de Urbanismo. Ya está aprobado. Bueno, de la Avenida Valencia, aquí tenía las notas, porque, como digo, seguro que me he preguntado, al 38 de 2006, aprobación definitiva de contribuciones especiales. También ahí dejamos de cobrar por lo menos 27.774,60 euros. Bien. Dar información, yo creo que positiva, vamos a andar en positivo. Recuerdo unas palabras que se me dijeron aquí en este pleno, que me dijeron, ay, pero mira que eres inocente. Es que la Diputación Provincial dé para los barrios. Pues a ver, si lo hemos intentado, inocente. Bueno, pues el inocente del alcalde y los inocentes del equipo de gobierno, otras reuniones mantenidas, ¿eh? Os voy a dar una buena noticia. Va a haber un plan de barrios de asfaltados. El inocente lo ha conseguido. Tengo una última reunión con el presidente de la Diputación. Gracias, Ramón, por este paso que creo que es importante. Necesario, no suficiente, pero necesario. Gracias, Ramón. Tenía ganas de decirlo públicamente. Presidente de la Diputación Provincial de Teruel. Gracias. Bueno, vamos a tener un… En principio era una doble capa, pero luego ya aclaramos… Esto ha sido en 48 horas. Bueno, lo último en horas. Vamos a poder asfaltar, asfaltado en caliente, 3.740 metros cuadrados para nuestros barrios. El alentamiento de Calamocha va a poner 7.400, son más 800 metros cuadrados para Calamocha, porque ya nos tocaba. Pero 3.740 vamos a gastar 9.100 y pico euros nosotros, que ponemos nuestra parte. Pero el resto lo va a poner de un plan, de un plan. De asfaltado para barrios, que ya le tocaba. Y espero que haya alguna otra cosa más, que en su momento, como les he dicho al equipo de gobierno, ya lo veremos. Ya veremos si se cumple o no se cumple la palabra. Y se va a hacer alguna cosa más, arreglar alguna entrada, etcétera, etcétera. Por tanto, el inocente de Manolo, que es un inocente, pues lo ha conseguido. ¿Qué hacía falta? Voluntad política. ¿Qué ayuda hemos tenido? Pues de este ayuntamiento me consta que ninguna. La nuestra. La nuestra y también de algunos diputados de la DPT. Y como el presidente y el responsable, igual que los alcaldes, es Ramón, gracias Ramón. Ya lo he dicho tres veces. Y si hay fatalidad, cinco. Gracias Ramón. En Olalla y en Gutanda, estamos hablando de las dos travesillas, más la cimentación exterior, más luego haremos… Bueno, ya se han hecho los badenes. Pues un acuerdo con el ayuntamiento, que vamos a poner entre 20 y 22.000 euros para barrios, de pasta del ayuntamiento también. Pero muy bien, porque se van a hacer muchísimos metros cuadrados. No tengo el dato, pero muchísimos metros cuadrados. Con lo cual, los barrios, pues bueno, yo creo que si ya cuando vea los barrios, la verdad es que la gente es súper agradecida, pues con esto yo creo que uno estará mucho más. No hacemos más que cumplir con nuestra obligación. Paso de peatones. En este año se harán los badenes de Navarrete, tres. Y en Echago, dos. Bueno, pues han estado limpiando hoy. Decir que se va a limpiar y el camino del Echago, perdón, el camino del Pollo, que son unos 17.000 y pico metros, no, 15.600 metros cuadrados, se va a bachear, a limpiar y sobre la mitad se va a poner asfalto del bueno. Si hubiese ido con duele tratamiento, hubiésemos hecho todo entero. Todo entero. Pero se va a hacer asfaltado del bueno. Es decir, los vecinos del Pollo van a tener asfaltado del bueno. Empezaremos del Pollo para acá porque está peor. ¿Vale? Otra buena noticia. Ya diremos en qué niveles se va a asfaltar varias calles de Calamocha, se van a encementar barrios con medios propios. Esto es aparte lo que hemos hecho otros años. Es decir, se va a seguir encementando. Vamos a intentar que con dinero del FINS, porque en principio el acuerdo es que nos van a dar algo más, de acuerdo con el presidente de la Diputación, yo confío en su palabra, porque en las primeras reuniones no se cumplió. Pero ahora sí, yo confío que sea así, para que haya otros miles más de asfaltados, de duele tratamiento en entradas de nuestros barrios, que falta le hacen. Y de paso también en el barrio del Valle de Calamocha. No en el barrio, sino en la entrada. La Plaza Toros, pues ya está la sombra puesta en la parte del sol, no será en todo, pero ya está toda la estructura hecha. Han estado los albañiles y se va a pintar. Los arreglos de los desagües de una calle del Arrabal, de unos vecinos que cada vez que llueve se les hundaba la casa, desde hace muchos años, responsabilidad del ayuntamiento. Si luego esa casa se hunde, responsabilidad del ayuntamiento. Se va a hacer, se va a hacer próximamente, ya nos va a costar sobre unos 15.000 euros, que va a poner el ayuntamiento de Calamocha. Bueno, hemos limpiado el río Las Monjas. Creo que mucha gente se ha dado cuenta, porque, vamos, voy por la calle y parece que eso es más importante que crear más de 200 puestos de trabajo. Es decir, llama la atención a la gente. Se ha encalado y haremos más actuaciones, entre ellos el tejado. Y iremos viendo poco a poco, porque la gente no para, no para de trabajar. Miren ustedes, lo pueden leer, punto 11, aguas. Ya he contestado, si es que iba a hablar del tema de las aguas, pero como ya me lo habéis preguntado, pues me alegro porque iba a informar. No sé si ha ido a ser a fin, pero si se ha dado cuenta, la limpieza en los barrios, como nunca. Fundador, Miguel, hoy un poco, ¿verdad?, un poco de alegría en el grupo, no viene mal. La limpieza en los barrios, ahí está. Jardinería, están ya arreglando por tercera vez los árboles, acabarán y siguen otra vez a los barrios. Jardinería, en la vida se había hecho esto, en Calamocha. En la vida. Ya hay mucha gente que se ha dado cuenta, hay muchos vecinos, están poniendo 60 papeleras. Y el próximo año, José Ramón, pondremos el resto. El resto, pondremos el resto. Las que hagan falta. Antes de acabar esta legislatura, habrá papeleras en todos nuestros barrios, donde haga falta. La legislación dice que de cada 100 metros. En zonas de aglomeración, en zonas, por ejemplo, donde hay concentración de niños, por ejemplo, puede ser el parque, pues habréis visto qué más. Se ha arreglado la plaza del Pirón, la rotonda, mirad la cantidad de papeleras que hay alrededor. Se han arreglado las ceras de la calle Zaragoza, y pondremos también alguna. Pero bueno, se ponen 60, en los sitios que se tengan que poner, pero que seguiremos poniendo. Ahora se está pintando parte de la escuela infantil, rejas. Ahora se van a pintar, los bancos que están asquerosos, se van a pintar, o sea, blanco. Ante de fiestas, pues se pintarán, pues, bueno, los que se puedan. La plaza España, creo que la plaza España está quedando preciosa. Hace poco el equipo de gobierno hablamos, pues de que si todo marcha bien, y nos da la subvención, porque la vamos a pedir, vamos a poner puntos wifi, puntos wifi en los barrios de Calamocha y en Calamocha. Si nos da la subvención, el ayuntamiento pagará el mantenimiento. Decir que, bueno, falta el permiso para realizar las obras del río Giloca, pero van en marcha. Limpió la Che, hombre, agradezco también a la Che, el río Pancudo. Ahora van a limpiar el río Giloca, no sé hasta qué punto, no lo ponen, pero hemos sido pesados hasta la saciedad. Habrá obras en el cementerio, etcétera, etcétera. No me quiero alargar más, pero quiero decir que no paran, no se paran de hacer cosas. Hay dinero y luego fijaos que tenemos un remanente de ochocientos y pico mil euros, lo cual es importante. Es Joaquín, sí, pero... Se me ha olvidado antes y ya sé que no es el momento, pero creo que es interesante. Sí que es cierto que estamos poniendo contenedores, un abanico de contenedores importantes, pero creo que en estos días, igual en la Plaza del Peirón, y es una apreciación mía, hay excesivos teniendo en cuenta las fiestas patronales. Igual sería interesante tomar nota de las calles adyacentes y que no se vea esa cantidad de papeleras precisamente en las procesiones tan importantes y tan significativas para que la mocha. A ver, mira, Joaquín, exactamente fue tu compañero, tu compañero, no está, el que nos propuso que lo pusiésemos ahí, Joaquín. Exactamente fue tu compañero, se lo puedes preguntar. No, pero vamos a ver, alcalde, a ver si mi compañero va a decidir dónde están los contenedores en la mocha. No, no, que digo, estoy diciendo que la propuesta la hizo un compañero, luego en un pleno, nos dio las gracias, a ver, los contenedores en algún sitio tienen que estar y yo te voy a decir una percepción mía, todo el mundo los que tiene cerca pero no la aporta a su casa. ¿Vale? Entonces, bueno, a ver, yo te voy a dar el tema a los técnicos, pero ha habido unas cuantas observaciones y se van llevando y se van comunicando a la comarca. Esa fue una de ellas, estaba en la calle del Cali Zarejo y fue una aportación que hizo que hizo que hizo vuestro compañero. O sea, tomo nota, ¿eh? Pero a ver, si el par me dice una cosa y luego me dice la contraria, yo allá entro en un problema, Joaquín. Es la primera vez que luego hablar del par dándole cinco veces las gracias a Ramón. Pero en cualquier caso, la primera. Lo que le estoy diciendo es que en estas fechas están, si lo he entendido perfectamente. No. No, una cosa es que quiere hacer creer y otra cosa es que me lo quiere hacer creer a mí. Oye, perdona, Joaquín. No, perdona un momento. Vamos a con esto juntos. A ver, a ver, tu compañero, tu compañero, ha solicitado, hay que dar un momento, perdona, que te he dado sin tener que tener. A ver, tu compañero ha solicitado. No quiero molestar, alcalde. Ese cambio y además luego ha dado las gracias. ¿Vale? Seguimos. Hay veces que fuera del punto del orden del día se comentan en la cachofa que decimos al final del pleno pues bueno, pues se hacen ahí preguntas o opiniones que nada tienen que ver con el pleno. Y en el último pleno y en mayo el señor Pamplona pues habló del tema de la residencia. Entonces, hoy, como esto me hizo, voy a hablar de la residencia primera parada. Es decir, poco a poco si el tema vemos que lo merece iremos informando a los vecinos. Bien, tema de la residencia. decir en primer lugar que cualquier vecino de Calamocha tiene a su disposición aquello que el equipo de gobierno va a informar en este pleno. Primero, Calamocha tenía que haber tenido una residencia ya en el año 2000 hecha conveniada conveniada por un valor de 100 millones de pesetas de los de entonces. A tres años, año 97, 98 y 99. 75 millones los pagaba la DGA, 25 el ayuntamiento de Calamocha y luego equipamientos al 50%. Bien, por otro lado, decir que entre sus cláusulas estaba el compromiso del ayuntamiento la obligación de cumplir la finalidad para que se dio la subvención a la residencia, no apartamentos utilizados, a la residencia. Entonces, había que cumplir lo que venía aquí en este convenio, que un convenio para que me entiendan ustedes no es una subvención, tiene principio y fin. Está conveniado para tres años y ese presupuesto, perdón, ese dinero en el presupuesto del año siguiente, en ese caso la DGA tenía que meterlo con carácter prioritario. Las modificaciones que produzcan, dice, variaron sustancial, o sea, las modificaciones que se produzcan y que sufran variación sustancial del espacio, tanto materiales o instalaciones, eso tendrá que ser avisado y tendrá que recomenearse o formar parte de una adenda de este convenio que se firmó en el año 2007. 18 de julio de 1997. También aquellas que introduzcan unidades de obra no contempladas en el mismo que requerirá la aprobación conjunta de las partes firmantes del convenio. En este convenio hay solo una adenda, que es esta, una adenda que se firma exactamente a mediados del año 97 y que lo que dice la adenda es que se amplía el plazo para justificar gastos del 97 al 98. Pregunta señor Pamplona si puede utilizar la alcachofa y así en cada pleno ordinario iremos informando a los vecinos de Galamocha era un tema que yo no quería sacar porque ya está todo presquito pero bueno pero vamos a informar para que tengan información creo que muy interesante ¿Dónde están los 100 millones de pesetas de la residencia? ¿Dónde está la adenda de en su caso de la modificación presupuestaria o de este convenio de esos 100 millones de pesetas? ¿Con permiso de quién? Les voy a informar de la relación de gastos que ha habido ya no en la residencia que tenía que estar acabada en el año 2000 aproximadamente ¿eh? Que luego hubiese habido otra como la web Monreal para no válidos digo en el año 2000 tenemos que tener una residencia en Calamocha desapareció por esta razón había 100 millones de pesetas bien vamos a ver de lo que nos encontramos de esos apartamentos tutelados ¿de dónde ha salido el dinero? Miren ustedes el 11 de noviembre de 97 se pide un préstamo de 601.012 con 10 euros a pagar hasta el 2012 otro préstamo en 1998 el 29 de diciembre de 463.000 euros 510,45 a pagar hasta diciembre del 2015 el 3 de 4 del año 2000 se pide otro préstamo de 781.315,74 euros a pagar hasta el año 2028 nos pasaron 11 años para pagarlos para pagarlos los vecinos y los alcaldes que estén aquí y los concejales que estén aquí el 19 de septiembre del año 2000 se pide otro préstamo 3 cibercajas y 1 a BBVA de 691.163,92 euros hacemos cuentas de todo esto y nos traen una cantidad en préstamos de 2.537.000 y pico euros 2.537.000 ahí estaban tirados ahí ahí dejados de la mano de Dios pero claro yo siempre digo hay que añadir los intereses digo yo que habrá que añadir los intereses pues los intereses que vamos a pagar no el señor Pamplona no tú Miguel sino todos los alcaldes y concejales hasta el año 2028 son aproximadamente 733.615,54 lo que hace un total de 3.270.617 es decir 550 millones de las antiguas pesetas ya en la fase 2 cuando nos contestas a esto en la fase 2 ya te ya ya daré una explicación más minutiosa de este de este apartado lo que ha invertido el equipo de gobierno desde que estamos nosotros ¿vale? lo que hemos invertido deuda en préstamos cero hemos pagado la deuda que dejó usted ¿eh? que con intereses repito 3.270.000 euros casi nada hemos invertido 2 millones en dos años y unos meses 2.740.000 euros más unas mejoras en proyecto de 1.119.000 es decir hemos ejecutado en proyecto 3.859.281 euros ahora Miguel si quieres vas a la cachofa y delante de las cámaras te cuelgas la medalla de que la residencia de Calamotra la has hecho tú ¿vale? te cuelgas la medalla ¿eh? esto es vergonzoso esto es vergonzoso eh si hace falta seguir explicándolo esto lo guardaba para mis memorias para mis memorias risa nerviosa Miguel ríase usted pues risa nerviosa ¿seiscientos? no si está todo prescrito tranquilo si está todo prescrito pero la gente lo sabrá seiscientos cincuenta millones de pesetas se ha invertido según proyecto este equipo de gobierno hay que recordar otra cosa como sepa hizo las obras tenemos que saber que entramos en la Unión Europea y pues claro hubo que tirar todo lo que había dentro porque no cumplía con lo demandado por la Unión Europea ¿vale? incluido el tema de aislamientos hicimos otro aislamiento con lo cual ahí tuvimos que meter dinero eh del gobierno de Aragón ¿vale? y esa es la primera parte eh de la historia de las residencias en Calabocha y ya resumo tendríamos que tener una residencia en el año 2000 ¿dónde está esa residencia? ya lo explicarás si no, explicaré yo a mi gente una residencia en el año 2000 tiene que estar hecha ¿eh? una residencia residencia una residencia de ancianos en el año 2000 eh cualquier incrédulo puede venir al ayuntamiento y se lo enseñaremos ¿vale? y se lo enseñaremos y hasta este momento cuando acaben sobre el mes último de septiembre creo 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 que es eh habremos invertido en lo que es proyecto ejecutado casi 4 millones de euros he invertido casi 3 millones de euros y todavía nos va a faltar dinero que esperamos conseguir del FITE del 2017 por tanto usted en esta residencia eh no ha aportado más que una cosa Miguel vergüenza es lo único que se ha aportado de verdad vergüenza porque nos ha dejado una deuda hasta el año 2028 Miguel hasta el año 2028 al haber dejado entidad no se ha dado continuidad todo tiene su explicación si quieres lo explicas tú y si no ya lo explicaré yo vergonzoso tiene tiene todo su explicación claro ¿por qué razón en esa en esos apartamentos que tú explicarás de dónde te salieron cuando había una residencia ¿por qué no se sigue invirtiendo? explíquelo usted señor Pamplona coja la alcachofa o si quiere usted también podemos hacer un pleno extraordinario no tengo ningún problema pídalo por escrito y ya le digo que se celebrará con las nueve carpetas de expedientes más la documentación que yo tengo en mi poder eh pídalo usted por escrito que de verdad en lugar de hablarlo en la alcachofa y mentira a la gente aquí en el pleno que nos ve todo el mundo y todo el mundo puede hablar en su turno pero todo el mundo puede hablar y eso era todo lo que tenía que decir para aclarar ¿por qué desde el año 2000 no tenemos residencia en Calamoncha que tenía que estar terminada con un convenio firmado por el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Calamoncha y todo lo que nos dejaron ahí que es lo que nos costó en préstamos más intereses 3.270.000 euros parte del cual se ha tenido que tirar es cierto que en la legislatura habría ganado 150.000 euros que lo que lo utilizaron en remienda de lo que es el sótano ¿eh? y esa es la situación yo que tú hablaría de otras cosas las que yo comento a los vecinos de las cosas que hizo bien don Miguel Pamplona que hiciste cosas bien Miguel y yo lo digo lo he dicho lo digo y lo diré pero justamente no se hagas con el tema de la residencia porque hay si hay alguna cosa es se te puede decir no tienen los abuelos de Calamoncha los que están en vida y los que han fallecido residencia del año 2000 ¿eh? y esa ha sido tu responsabilidad nos has dejado aquí una maula de este dinero que he dicho que acabaremos de pagar se acabó en la legislatura anterior un préstamo en esta se acabó de pagar otro y luego todos los préstamos vamos a tener hasta el año 2028 por tanto de verdad no se hagas pecho ahí porque si no yo seguiré informando a mi pueblo y si no informo ahora porque tenemos cosas muy bonitas que informar y muy importantes cuando me jubile lo informaré de todas formas así que eso es todo lo que tengo que decir se levanta la sesión pues de esta forma termina la sesión ordinaria del pleno del ayuntamiento de Calamoncha del mes de julio vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con el bloque de declaraciones de los portavoces municipales buenas noches de nuevo bienvenidos de nuevo al salón de plenos del ayuntamiento de Calamoncha después de la sesión ordinaria que se acaba de celebrar vamos a proceder al bloque de declaraciones con los portavoces de los grupos municipales empezamos como siempre por el portavoz de Compromiso con Aragón Miguel Pamplona buenas noches y muchas gracias por atendernos como siempre y vamos a empezar a repasar los asuntos que se han tratado en esta sesión plenaria que bueno básicamente en el orden del día entre los puntos que se recogían los más importantes eran los relativos a la cerrada de Sancho bien bueno ha sido un pleno que realmente por 10 puntos del orden del día había 4 de dar cuenta por lo tanto son puntos que realmente no hay que votar lógicamente ni tampoco discutirlos esa es una realidad el pleno ordinario se está bueno pues un poco se está distinguiendo por la cantidad de minutos que le echamos que lógicamente me parece estupendamente de que las humilías sean todas las que quieran pero al final vamos a conseguir tener un pleno vacío esto sí que es un resultado claro por lo tanto creo que tenemos que ser un poco más concisos y hombre un poco centrarnos nada más el alcalde puede decir lo que quiera hasta cortar la palabra que lo sabe hacer perfectamente pero bueno centrándonos en el pleno realmente lo que ha habido ha sido un tema para mí importante el tema de la cerrada de Sancho que lógicamente por supuesto que viene de una sentencia por supuesto que lógicamente va en el tiempo pero lógicamente también hay un convenio que afirmó el alcalde a primeros de mes lógicamente que en el cual en el cual el hecho de ocupar una parcela para poder hacer unos muros lógicamente le va a costar al ayuntamiento 94.000 euros o sea por lo tanto entre lo que se paga y lo que el ayuntamiento le cuesta pues bueno habrá un saldo que lógicamente habrá que estudiar con la independencia de lo que diga el alcalde que me parece estupendamente que el alcalde pues bueno quiera solucionar los problemas como hemos creído todos los demás pues lo demás yo he dicho lo que tenía que decir en el proyecto creo que no es una fórmula de muros y la gente que ha hecho muros en Calamocha en cuanto al al índice de parcela como le he comentado realmente sabe lo que ha pasado o sea sabe que al final el muro hay que tirarlo con un destrozo impresionante que lógicamente bueno pues el proponer el casacera ya se han volado no se puede estar criticando aquí de que si es técnico que si no es técnico que se han dicho que si no han dicho y luego hay otro tema que cuando se pidió la comisión yo llamé después de lógicamente a las 9 y 25 por ahí o 20 porque se me había retrasado por unos temas para hablar con el técnico ya se había ido entonces esto no es excusa para que el alcalde está hablando que se asiste que no se asiste Miguel Pambuna prácticamente le pediremos en su día las asistencias que ha tenido Miguel Pambuna en el ayuntamiento en proporción con lo que se llama equipo porque lo que si que está claro en este ayuntamiento es que el equipo es una imaginación de momento o sea que hay unos señores que están hoy se ha puesto de manifiesto en el sentido de que bueno estamos llegando a mínimos de tal nivel que bueno le podemos decir equipo o le podemos decir el jugador solitario esto vale a penitas esto no va a entrar yo en esa discusión pero si va a discutir es un convenio que el alcalde firma antes de aprobar un proyecto que lógicamente a la familia Lizama como he dicho tiene una aportación al ayuntamiento por desmonte de tierra de 93.000 euros y además el cerramiento que es reproporre el ayuntamiento y la posibilidad de que en su día haya contribuciones especiales por cualquier tipo también están recogidas por lo tanto al pampaño al vino bueno todo lo demás que eso se ha llevado por un tema y tal que el ayuntamiento está pasando los problemas por supuesto que sí pero desde luego de eso ese convenio vamos el que no lo firme es como propietario es que le falta le falta un agua o sea eso es beneficio total independientemente de que como ya he comentado el talud de tierra lo ha hecho la propiedad no lo ha hecho el ayuntamiento por lo tanto lo ha hecho para quitarse como vertedro y ahora le vamos a pagar el desmontarlo o sea así de sencillo y independientemente de eso en el pleno lógicamente el votar abstención a un proyecto no se puede poner como quiera pero vamos tan positivo a veces es una abstención como un sí de alguna manera acarreado por el equipo de gobierno que la mayoría como todos sabemos los puntos se saben lo que se sabe pero bueno independientemente de todo eso ese es el punto clave del pleno y que lógicamente ese convenio que se firma con un mes de antelación de aprobar el proyecto hombre yo solicito una reunión con el técnico pero el proyecto estaba hecho el proyecto no está avisado por lo tanto me puede decir lo que quiera a mi mano no me puede decir lo que quiera porque hay unas circunstancias en las cuales bueno pues yo no voy a entrar a discusión porque cuando entramos en alguna discusión terminamos en que uno es maestro y el otro es maestro industrial pero bueno este es un tema de cada uno pero vamos tal y como se ha organizado el pleno en los puntos concretos pues bueno de alguna manera este ha sido el elemento más positivo que había luego lo que se pregunta hombre yo de alguna manera le he dicho que el tema del agua si tan conscientes estamos que el agua es buena bueno quitemos el agua potable que están viviendo aquí en el ayuntamiento con las maquinetas y en los botellines bueno pues eso que de alguna manera el alcalde no le hace falta alarmar está poniendo el agua pues bueno me imagino que como siempre relativamente buena otra cosa es que sepa mejor o peor al paladar pero desde luego en su momento hubo casi un alarma social que esto es la pregunta que le he hecho además muy escueta sin darle rodeos más serio con el tema de residencia bueno el tema de residencia bueno Manolo lo que está haciendo que cuente que alguien se la ha hecho nada más y que desde luego entró al ayuntamiento con una deuda de un millón y medio de euros que se lo dejó por parte del equipo de gobierno que salió un millón para la residencia y que el ayuntamiento de Calamocha había invertido un millón había dejado en el año 2007 un millón y medio en la residencia real porque esto era apartamentos tutelados y el apartamento tutelados era para construir y vender que no le apetece pues me parece muy bien que quiere decir que tal me parece muy bien la deuda que dejó el par en el año 2015 fue un millón y medio de euros así de sencillo y en caja se dejó un millón para la residencia del FITE más el otro millón por supuesto del Xero Calagua o sea estos son que se termina encantado de la vida yo no me tengo que apuntar ningún punto trabajamos como cada que ya le dije al alcalde bueno que independientemente de lo que sí que tiene garantizado es que va a ser ese alcalde a lo mejor más pronto que tarde o sea esto nos toca a todos que hemos sido alcalde bueno que quiere seguir en ese tema de que se corta que se puede me parece encantado de la vida o sea no entramos en esto pero lo que sí que es cierto es que hay una serie de asuntos que el museo del jamón se ha inaugurado porque estaba hecho que la residencia en estos momentos residencia que antes era apartamentos tutelados que la otra está abandonada al castilejo después de haber metido un millón y pico de euros que el ayuntamiento no puso ni un céntimo la residencia adaptada de apartamentos tutelados se está terminando porque había un abrago afuera y desde luego felicitar por las obras que tenemos en cimentación es impresionante por lo tanto mi felicitación por adelantado esas infraestructuras que tenemos edificios con construcciones adelantadas y tal me ha encantado la vida pero el tiempo pasa y el tiempo pone cada uno en su sitio no es que no hay no hay más tutía con este tema creo que todo lo demás es intentar decir que si cuando estuviste es tu cuando dejaste de estar pero si el partido socialista ha estado de ocho legislaturas cuatro cogobernando en este ayuntamiento esto es un tema que bueno y al final quien dice de esto pues no lo dice nadie simplemente cada uno hacemos lo que podemos y sobre todo lo que nos dan que es lo más importante todo lo demás bueno el pueblo al final siempre ha sido muy suave no hay que darle tantas orientaciones ni ser tan pesados a la hora de hacerlo mil días en los medios y en los plenos y demás porque al final no va a quedar nadie ahora se lo decía yo a uno como sigamos en este plan con un poco de suerte se va a quedar el alcalde y el retrato del rey hasta marcha nada más es simple no sé si quiere hacer algún comentario más acerca de este último tema que lanzaba el alcalde respecto a la residencia cuestiones económicas ya le he comentado la residencia se hizo con una serie de créditos y todo lo demás es sabido no tiene por qué darle tanta importancia muchas cosas han hecho en base de créditos también se hizo el polígono y ahora se ha vendido y se han recuperado cuatrocientos mil euros pero bueno esto es el ayuntamiento o sea o que pensamos que el ayuntamiento no se tiene que endeudar bueno no se endeude es un criterio como otro cualquiera pero yo pensé que había que endeudarse para hacer infraestructuras y nada más que pasa que al final se tiene razón pues no lo sé pero bueno si no no tendríamos polígono si no no estaríamos hablando de grandes parcelas o se ha hecho alguna inversión como titularidad nueva se ha hecho alguna inversión urbanística nueva con proyecto de arranque eso es lo que hay eso es lo que hay que pensar bueno que está bueno que vamos a hacer son criterios nada más no sé si quiere hacer algún comentario más nada agradeceros el poder dirigirme a la gente y que bueno pues nada seguimos en las mismas no hay ningún problema señor Pamplona muchas gracias por atendernos y buenas noches a vosotros un saludo terminamos con el señor Pamplona vamos a seguir con este bloque de declaraciones y en esta ocasión vamos a pasar a hablar con el portavoz municipal del partido aragonés con Joaquín Peribáñez que estamos pendientes de que acceda al ayuntamiento para ver si con él podemos repasar principalmente los temas que se han tratado en esta sesión plenaria vamos a hablar de la cerrada de Sancho ya saben ustedes si han seguido la sesión con nosotros que ha sido el asunto que ha centrado la mayor parte de los puntos que se trataban en el orden del día del pleno ordinario que se estaba llevando a cabo hoy ya estamos con el señor Peribáñez portavoz del partido aragonés buenas noches muchas gracias por atendernos como siempre y en primer lugar le quiero preguntar por la cerrada de Sancho era prácticamente el núcleo del orden del día de la sesión plenaria que se trataba hoy bueno pues gracias a vosotros por tener la delicadeza de siempre respecto a los puntos del orden del día efectivamente la cerrada de Sancho ha concentrado pues todos los puntos independientemente de algunos otros hombre yo creo que es importante que al final que en un momento tenía que ser se dé un paso definitivo para solucionar eso con los acuerdos que entiendo que son necesarios para evitar cualquier situación que ninguna de las dos partes quiere y ha estado implicado y desde luego yo creo que hay que dar un empujón definitivo al expediente de contribuciones especiales de estas parcelas de estos dos propietarios bueno ha sido un tema que nos ha ocupado mucho tiempo en legislaturas anteriores muchas reuniones muchos problemas que siguen coleando y que como digo bueno pues hay que tener en cuenta que el inicio del expediente de contribuciones especiales se hacen constar ahí unas partidas económicas que de alguna manera hay que coordinarlas con los convenios simplemente bueno pues para contrastar y tener la tranquilidad de que todo se está haciendo conforme es debido que yo no dudo ni del buen hacer o del intentar el buen hacer por parte de la administración ni del equipo de gobierno si yo he sido equipo de gobierno pero es que además hoy ha sido un pleno que prácticamente hasta nos hemos relajado casi al final y al final por hacer una propuesta que yo entiendo que es interesante como quitar los contenedores de la plaza del peirón que pasamos día sí día no y casi 24 horas durante las fiestas de San Roque que creo que hay calles que para esos días se pueden solucionar pues no entiendo al final este alcalde me está dando la razón en cuanto a los tonos de palabra no le tenía que dar más de lo que doy porque he visto lo que hace él bueno es que no nos deja perdón prácticamente en hablar pero bueno al margen de esto que yo creo que todos nos conocemos y todos sabemos como somos efectivamente yo creo que a la cerrada de Sancho había que darle un empujón y bueno de alguna manera ese empujón independientemente de las buenas intenciones que ha tenido este equipo de gobierno y que de igual manera han tenido los equipos de gobierno anteriores pues también la sentencia nos obliga a que en un plazo determinado pongamos punto final o le demos el empujón como digo el empujón definitivo no he entendido y ya no he querido preguntar después del salado porque ha dicho que en legislaturas anteriores se había trabajado pero había que solucionar el tema del enriquecimiento injusto el enriquecimiento injusto nunca se puede aplicar porque para eso son necesarios informes técnicos y los informes técnicos nunca autorizan que haya un enriquecimiento injusto no he entendido eso seguramente en el fragor de la explicación que al final nos perdemos pues entiendo que ha dicho cosas que en este caso no se ajustan a la realidad en modo alguno se ajustan en lo que yo conozco No sé si quiere hacer alguna valoración más acerca de los puntos que se trataban hoy bueno de los puntos o de lo que se ha tratado en cuanto a propuestas ruegos preguntas Bueno yo creo que los vecinos de Calamoche y la gente que tiene la posibilidad de ver nuestro nuestro canal municipal pues ya lo han hecho una valoración yo sí que me quiero referir a un tema que ha sido la aprobación de la cuenta general y esa liquidez que tenemos que a mí me parece fabuloso no creo digo no creo es una una apreciación que quizá que quizá sea erronea pero dudo que en un año o en dos perdón se ha hecho la gestión que no dudo que se ha hecho buena gestión pero digo la gestión que el alcalde ha querido reflejar yo entiendo que los procesos de solución de determinados problemas no se hacen en dos años no digo que se aceleren pero no se hacen y yo creo que en la legislatura anterior se dio un buen empujón habla de que se paga sin ningún problema y antes también estamos teniendo una serie de condicionantes positivos que no se tenían y es ese plan de empleo que viene de la diputación y esas aportaciones del FINS que vienen de la diputación y que no venían porque la situación económica no era tan mollante no intento justificar intento explicar para que los vecinos de Calamocha también comprendan determinadas situaciones y creo que el convenio se podía haber explicado un poco se ha saltado muy por alto la aprobación del convenio con esto aunque yo no tengo dudas indudablemente de que de que los argumentos y los números y los razonamientos han sido los adecuados porque en la legislatura anterior ya trabajamos en la misma línea yo por eso no he querido hacer excesivas preguntas y me sorprende esta situación que yo he llamado técnica porque es verdad al fin y al cabo la ejecución del presupuesto es un documento técnico me sorprende el que ahora nos haga una crítica cuando él no la ha aprobado nunca estando en la oposición con un argumento si se me permite la expresión y sin ánimo de molestar peregrino no había no habíamos hecho esa auditoría por parte de se aprobó en un pleno yo estoy tranquilo con las cuentas del ayuntamiento porque confío en los técnicos municipales pero hombre que no me reproche a mí el que no la apruebo cuando es un documento técnico cuando lo aprueba sin haber esa auditoría que él tanto pregonaba como como portavoz del grupo socialista y que en su primer momento entendía que debía de ser externa y luego se ha convertido en interna que es lo que proponíamos nosotros en definitiva que cuando uno está en la oposición es muy alegre a la hora de criticar y cuando llega al equipo de gobierno se da cuenta de que las cosas son de otra manera en definitiva yo creo que ha sido un pleno casi cordial y que creo que las malas maneras las debemos de evitar yo desde luego no estoy dispuesto a aguantar ni desprecios ni faltas de respeto ni descalificaciones de ningún tipo creo que somos mayores y sobre todo tenemos una obligación de que nos debemos a los vecinos y a la gente que nos está escuchando seamos los más prudentes seamos los más responsables y seamos los más délicos posibles luego ya llegan a un momento de las comisiones informativas que por otra parte se debería de informar más que hay preguntas que si no las haces pues se olvidan y la primera vez puedes pensar que es así la segunda vez te empiezan a crear dudas y la tercera vez no tienes ninguna cuando no se informes porque no se quiere Bueno señor Peribáñez pues muchísimas gracias por atendernos buenas noches y le despedimos ya hasta la próxima sesión si le parece Pues si me parece bien pero si me permitís pues quiero bueno pues felicitar porque no creo que haya otro problema extraordinario ni tenga la oportunidad de hacerlo felicitar a los vecinos de Calamocha y bueno y a los que nos visiten en estar fiestas decirles que disfruten que se lo pasen lo mejor posible que el día de hoy casi no lo podemos disfrutar porque casi no quedan horas así que vamos a intentar disfrutarlo mañana y los que quedan Pues seguro que los vecinos agradecen esa felicitación muchas gracias por atendernos de nuevo Gracias a vosotros Terminamos con el portavoz del partido aragonés Joaquín Peribáñez y vamos a pasar a hablar con el portavoz del grupo de concejales no adscritos con Ramón Querol que además también es miembro del equipo de gobierno del ayuntamiento de Calamocha con él pues como hemos hecho con el señor Pamplone con el señor Peribáñez vamos a hablar de ese punto que ha centrado principalmente el orden del día de la sesión ordinaria del pleno del ayuntamiento de Calamocha que se celebraba esta tarde señor Ramón Querol portavoz de los concejales no adscritos muchas gracias por atendernos y buenas noches en primer lugar buenas noches como comentaba punto principal igual que comentaba con el resto de compañeros de corporación la cerrada de Sancho exacto la cerrada de Sancho es otro otro punto caliente que tenemos aquí en este ayuntamiento pues entonces lo que se le ha hecho ha sido hacer el expediente porque hay una sentencia judicial la cual la tenemos que acatar y cumplir hasta enero y es una cosa pues que hay que hacerla sí o sí y es otro punto más que está enquistado aquí en el ayuntamiento y hay que terminarlo y hacerlo son los informes tanto por una parte como por otra y es lo que se ha visto desde el equipo de gobierno lo mejor para hacerlo para el ayuntamiento y que las obras empiecen ahora en septiembre para acabar otro punto más de este ayuntamiento tanto usted como el señor Peribañez si no me equivoco hacían alusión a que había que dar carpetazo y a este asunto exacto pues lo que te digo nosotros desde el equipo de gobierno una de las prioridades principales es acabar y terminar cosas inacabadas o a medio de hacer en esta legislatura y estamos el museo se va a acabar estamos con los tutelados con la cerra de Sancho es que no se puede estar trabajando en un ayuntamiento donde está todo enquistado está todo todo mal o todo anterior siempre está a mitad de hacer y siempre está pendiente los técnicos están pendientes de prescripciones en juicios hay que mirar para adelante acabar todo cuanto antes y que este ayuntamiento empiece a funcionar y mirando hacia un futuro que es lo que nos interesa a todos que es lo que estamos viviendo aquí en este pueblo también quería preguntarle salía a colación el tema de pues que todavía no se ha sustituido a Silvia Lario que fue concejal hasta hace unos meses aquí en el ayuntamiento de Calamocha de compañera de su grupo no sé si usted nos puede facilitar información si nos puede explicar cómo está la situación ahora mismo porque sabemos que esta es la particularidad de que en un principio pues ustedes representaban el Partido Popular en su momento por diversas circunstancias se dejaron de hacerlo pero no todos los miembros de su lista dimitieron del Partido Popular ¿cómo está la situación ahora mismo? ahora mismo pues la situación es que esto esto va muy lento la verdad es que esto va demasiado lento entonces la verdad también es que la particularidad que tenemos ahora mismo pues que tienen que entrar como Partido Popular y representar el Partido Popular y luego dimitir o quedarse con el Partido Popular la gente ahora mismo la situación de la que estamos ahora dos años y dos meses con la que había hace dos años cuando las elecciones es totalmente diferente para la gente entonces se pone a entrar al ayuntamiento muy diferente a como se esperaba haber entrado o como se debería haber entrado entonces el problema es que esto va todo lento y cada uno su motivo personal tienen rehechas su vida entonces eso es mucha burocracia la concejal la que no ha querido ser concejal pues ha tenido que volver a Madrid pues tendrá que venir para el siguiente si quiere bien y si no pues tendrá que volver yo calculo que mínimo hasta septiembre o octubre no tendremos el concejal nuevo que venga supongo más o menos por las cuentas que tenemos eso mínimo octubre ojalá sea bueno eso es no se puede decir otra que es la burocracia y va un paso detrás de otro son 15 días de espera a la otra es mucho tiempo mucho tiempo perdido usted ese equipo de gobierno tanto en esta legislatura como en la anterior hoy se aproba la cuenta general del año 2016 como ha visto la evolución en estos años a ver el remanente como ha dicho Manuel Vández de tesorería pues es un remanente que se hizo ya se empezó a fragar hace cuatro años porque la ley Montoro desde Montoro pues nos obligaba a tener un remanente se va haciendo poco a poco es por ley y el remanente lo vamos teniendo a hacer y a ver si nos dejan gastarlo utilizarlo en cosas importantes que haga sitio que haga que haga falta lo de gastar ahora por ejemplo la cerrada Sancho tenemos que gastar 180.000 euros para hacer los muros y los taludes es que hasta que no esté todo solucionado el alentamiento y empezamos de cero pues las cuentas tampoco se pueden hacer grandes cosas ni decir lo que se puede hacer son unas previsiones y a final de año pues saliendo como se hacen con buena fe están saliendo las cuentas bien por ahora Señor Querón no sé si quiere hacer alguna observación más acerca de la sesión que se celebraba hoy no lo único que decirlo que la prioridad es terminar cosas inacabadas aquí en esta legislatura como el museo como los tutelados como la cerrada Sancho como todo para que se empiece a trabajar y mirar en un futuro que es lo principal pues terminamos con esas declaraciones señor Ramón Quero el portavoz del grupo de concejales no escritos buenas noches y muchas gracias por atendernos buenas noches a todos terminamos con Ramón Quero y vamos a pasar a hablar ahora con el alcalde de Calamocha con Manuel Rando él es además portavoz del Partido Socialista y vamos a repasar con él los diversos asuntos que se han tratado hoy se colocan ante nuestras cámaras y en primer lugar señor alcalde Manuel Rando portavoz también del Partido Socialista buenas noches gracias por atendernos como siempre y tal y como estoy haciendo con el resto de compañeros de la corporación con el resto de portavoces municipales querría empezar hablando de la cerrada de Sancho que ha sido el punto principal de los que se recogían dentro del orden del día bueno pues yo estuve cuatro años como concejal de la oposición estuve solo en mi partido y me apoyó Pepe Delgado de Chuntar a Aragón Exista y durante esos cuatro años uno de los temas que sacamos en este ayuntamiento fue las contribuciones especiales de la avenida Valencia calle Paguetera y la cerrada de Sancho bien pues todo estaba prescrito menos en la cerrada de Sancho dos personas que entraron en un contexto con el ayuntamiento lo ganaron en Teruel y luego fueron al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y también ganaron parte parte de lo que demandaban que pasa que al entrar en un procedimiento judicial se paralizó y por lo tanto esos temas no han prescrito dentro de ese procedimiento judicial el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y ahí no nos queda otro remedio que cumplir con la sentencia dictaminó que teníamos que urbanizar la cerrada de Sancho bien y en eso estamos estamos ya al final ya de esa bueno de no sé cómo llamarlo o sea de verdad eh pues de ese camino de que a unos vecinos se les cobraban contribuciones a otros no y a alguno se les cobraban de más bien esto va paralelo con el expediente que se abrió de contabilidad de responsabilidad contabilidad contable de ciento y pico mil euros al secretario que está en el en el Tribunal de Cuentas y que no sé lo que determinará si habrá prescritos también o habrá defectos de forma o no lo sé pero bueno por lo menos la labor que hicimos antaño eh ha salido es pública y se va a resolver a costa de que bueno eh eh hemos tenido que hacer una modificación contratar a un ingeniero eh que bueno eh ayer nos lo pidió don Miguel Pamplona que viniese a explicarnos todo el proyecto que es un tocho eh vino desde Teruel a las nueve de la mañana y el señor Pamplona no apareció estoy esperando dice que llamo a las nueve y veinticinco a mí de luego no me llamo ya etcétera tampoco eh estoy esperando hasta las nueve y media y le dije marchate bien eh en síntesis eh lo que es la la cerrada Sancho pues eh después del estudio de geotécnica geológica estudios geológicos del terreno pues eh lo que el tribunal dijo es que ahí teníamos que hacer unos muros por las características del terreno esos muros costaban muchísimo dinero eh por un lado teníamos un terreno eh que si nos cedían si nos daban terreno a un precio que han estipulado los los técnicos o sea el ingeniero y una compañía que han que han contratado que se dedique a eso a tasaciones eh y entonces eh si nos cedían el terreno podríamos hacer un terraplén que aún no está hecho y no sé de qué habla a veces el señor Pamplona eh y eso pues bueno pues bueno la verdad es que de cuatrocientos y pico mil pues a doscientos veintiocho mil es decir nos ahorraba dinero a ellos y a nosotros porque luego había que repartirlo proporcionalmente bueno eso es lo que está afirma y luego ya posteriormente eh nos reunimos con Carlos Heridas Moreno y eh si hemos traído el punto aquí al pleno es sencillamente porque el expediente no se puede interrumpir porque si no los plazos se nos pueden terminar y eso es lo que yo no voy a hacer y ya hemos estado hablando con ellos y ya hay estudios también de su situación y espero llegar a un acuerdo con ellos porque es lo mejor para las partes pero si no pues el ayuntamiento va a seguir con sus obligaciones que es cumplir la sentencia judicial y si no llegamos al acuerdo pues tenemos que llevarlo al juzgado y que termine el juzgado espero que eso no pase y luego al final de la calle donde está el terreno con los árboles con el arbolado pues son de cuatro personas eh que están ilocalizables bueno eh tienen aún el registro ellas aunque cuando creo que se lo ha quedado una entidad bancaria vale eh pero bueno como de ninguna de las formas hemos podido contactar con ellas ahí no es cuestión o sea eh esos ya lo tenían prescrito era por hablar con ellos a ver si no cedían terreno y hacer el terraplén igual para pues para evitar eh gastos ¿no? eh bueno no ha sido posible y a la 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 secretaria de Ventura está está trabajando yo creo que en este eh bueno yo creo no eh como muy tarde a principios de agosto ya sale publicado en el boleto oficial de la provincia a final de agosto ya tenemos aquí las empresas que estén interesadas eh yo creo que bajará el dinero eh y en enero está terminado por sentencia judicial está terminado porque lo que no lo que no quiero es que se prescriba ya sería el recochineo ¿no? por tanto bueno no es que demos un carpetazo eh a este tema aunque continúa en el tribunal de cuentas pero sí que se ha hecho un daño y un agravio a los vecinos de Calamocha pero es un tema que yo ya dije en su momento reiteradamente hice todo lo que estaba en mis manos yo de hecho fui a fiscalía fui al tribunal de cuentas en fin y la situación del ayuntamiento era la que era aquí faltan muchos papeles aquí aquí la cosa funcionaba como funcionaba por tanto el tema de las funciones especiales con esto ya eh se daría fin eh y luego ya está la parte de la responsabilidad eh última que la tiene está en manos del tribunal de cuentas en su caso luego se puede recurrir al tribunal supremo y no tengo nada que os hay que decir se ha expuesto y si la responsabilidad es bien y si ha prescrito tampoco tengo yo la culpa vamos demasiados disgustos me ha dado a mí este tema entre otros pero este tema uno de ellos ¿vale? por tanto hay que estar orgullosos porque además este ayuntamiento tiene recursos para hacer frente a eso fíjate tú que hemos informado que había unos remanentes es decir que nos ha quedado dinero ochocientos eh casi cincuenta mil euros gracias a Dios que este ayuntamiento tiene recursos y tienen mucha liquidez ahora y eso hay que decirlo ¿por qué? por si nos hace falta en temas importantes residencia polígonos todos a trabajo eh somos previsores y aún sin parar estamos haciendo obras sin parar eh pues mira por donde como gestionamos bien y como entra dinero eh pues resulta que este ayuntamiento funciona y que la mucha y sus y sus y sus barrios van a ir hacia adelante eh quería preguntarle precisamente por por la cuenta general de 2016 que se aprobaba que a la que se refería usted ahora hablaba de ese remanente de más de ochocientos mil euros si no me equivoco que que se bueno que tiene el ayuntamiento de Calambocha ahora mismo eh y de que se va a invertir en generación en generación de empleo en proyectos que que lo generen ¿no? pero es que es que fijaos o sea de las cuentas de 2016 después de hacer una gestión yo creo que buenísima eh que que queden ochocientos y pico mil euros y que nos digan el señor Peribáñez diga que eso es cosa técnica si es que no querían hablar del del punto ¿cómo cosa técnica? aprobación de las cuentas del 2016 que son nuestros primeros presupuestos como equipo de gobierno pero es que no es importante que la gente de Calambocha sepa que tenemos ochocientos cincuenta mil euros para gastar si queremos este año y si no al siguiente no es importante eso eh pues yo creo que es fundamental fundamental por tanto ahí está la gestión quería que llegase este momento eh de las cuentas de gestión del año 2016 para que la gente vea que no hemos parado de hacer cosas eh y que nos ha sobrado dinero y en 2017 no paramos de hacer cosas eh y nos sobrará dinero también ya lo ya lo adelanto eh y con todo ese dinero lo que haremos es invertirlo en empleo fundamentalmente en empleo el gobierno de España no permitía gastar ese dinero salvo en pagar deuda que al final de luego antes de irme yo como alcalde y mis compañeros como concejales si no nos lo permiten pagaremos deuda y dejaremos este ayuntamiento limpio para los que vengan pero como eh estoy convencido que nos presupuestos que se han aprobado hace poco por el gobierno de España eh igual que paga una parte de ese dinero en deuda pero el resto como tenemos sitio donde meterlo para esos temas tan fundamentales para 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 la mocha pues pues lo haremos cuando nos nos contesten a las preguntas que hemos hecho eh pues pues tomaremos las las pero es una gran noticia para cada mocha por Dios que tenemos 850.000 euros en la vida de remanentes para para gastar y dinero en la cuenta no creo que se quejen los autónomos eh ahora de que de que no cobran del levantamiento de cada mocha yo creo que cobra todo el mundo quería preguntarle también por ese plan de barrios que ha hablado usted que habían negociado con la diputación provincial de Teruel es un tema que ya viene de hace unos meses que ustedes ya venían reclamando que se tratase de otra forma también a los barrios y que no se hablase de municipios sino porque es una situación que a municipios como Calamocha de 12 localidades si no me confundo pues que le afecta negativamente según el baremo que se establezca claro nuestros barrios estaban dejados de la mano de Dios desde dos puntos de vista primero por el levantamiento de Calamocha y segundo por las administraciones fundamentalmente diputación provincial pues porque es de su competencia entonces simplemente por ser barrios y no ser municipios por ejemplo Delfins no tenían unos 9000 euros que dan de base a cada municipio pero es que para el plan de asfaltados si se asfaltaba una en Cuenca o en Aya no podemos pedir para el resto de barrios sin embargo en cualquier poder de cico pequeño más pequeños que nuestros barrios que muchos que algunos de nuestros barrios podían acceder entonces estábamos preparando un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón yo lo comuniqué una y otra vez y hace unos 20 días pues tuve una reunión por varias cuestiones con el presidente de la Diputación Provincial y bueno y delante de una diputada del Partido Socialista pues bueno pues ya hablamos y ya me dijo que iba a pasar esto y el otro día en 48 horas teníamos que os hay que decir donde teníamos que primero yo pensaba que era doble capa es mucho más barato pero luego no asfaltado eran 3740 metros cuadrados más 800 en cada mocha 4500 no es lo que les corresponde a nuestros barrios pero es un primer paso que a lo que yo le planteábamos ir poco a poco porque el dinero que se gastan para los barrios se pierde para estos de municipios claro a la hora de repartir y ahí está el problema entonces cuando a mí me dijeron ya hace año y pico que presentamos la moción de apoyo a nuestros barrios y me dijeron pues los de la oposición que si estaba un poco iluminado que yo lo había intentado y que nunca se había hecho bueno pues en este caso y además lo doy otra vez la razón a Ramón gracias a Ramón presidente de la Diputación gracias a la Diputación y a su presidente pues bueno pues una cosa que es obvia además Ramón es sensible pues porque en Castillo es el alcalde y también tiene unos cuantos barrios pues porque hemos desatascado esta situación entonces entre la Diputación Policial de Teruel y luego poniendo un dinero también en el ayuntamiento de Cabamocha pues bueno va a haber más asfaltado aparte de que del que hicimos el año pasado lo volvemos a hacer con medios propios y la otra el otro convenio con el gobierno de Aragón pues bueno pues ha sido con Cutanda y con Olalla que hay un montón de metros de metros cuadrados pues a lo mejor nos toca pagar a nosotros unos 18, 20, 22 mil euros en lo que es material parte del material y oye vamos a a dar un salto de gigantes ahí también con lo que son entradas badenes y seguiremos en el resto de los barrios y también en Cabamocha o sea que el plan de asfaltados va un poco atrasado pues porque los presupuestos se han aprobado tarde hablo de la DGA y luego ya últimamente los presupuestos de España del cual dependen los fins pero si también Ramón lo que hablamos pues llega a buen término pues este año podemos también dedicar algo más de dinero de los fins porque dijo que no daría algo más y bueno pues cuando lo veamos pues le informamos informaremos pero el plan de asfaltado de este año va a ser una locura en Cabamocha se van a asfaltar muchísimos metros cuadrados en el pollo el camino del pollo se van a asfaltar pues 7-8 mil pero asfaltado no doble tratamiento teníamos que elegir entre doble tratamiento de todo el camino del pollo a Cabamocha o la mitad un asfaltado que dura 20-25-30 años el otro puede durar 5-7 años vale pues ahí también podemos adelantar que MIPES el lunes y el martes además habrá una señalización en el camino pues que van a trabajar en el asfaltado hoy creo que han estado limpiando bueno pues son también hierbas del camino y también lo que harán será la mitad que no hagan este año pues lo parchearán pues para que se pueda ir por ese camino que además está bastante concurrido quería preguntarle también porque se nombraba en esta sesión la situación del embalse del Echago más o menos cuando coincide que hace un año pues se hablaba de las conclusiones de ese estudio de viabilidad que se realizó sobre Gilo Calacua sí que bueno el señor Pamplona hacía una propuesta para que se utilice para agua de boca o agua potable usted decía que se está muy pendiente de la situación del embalse del Echago no sé si nos puede aportar alguna información a ver decir decir como solución que podemos utilizar el embalse del Echago cuando el agua viene del río Giloca el agua del río Giloca le he dicho que ya la han estudiado los técnicos del Instituto Aragón y del agua y que han dicho que no que era peor que la que tenemos en estos momentos y luego encima subir hasta el pantano del Echago el dinero que vale bueno pues es uno de los problemas ahora ahora seguimos esperando estamos estamos aún con la tramitación perdón con el tema de 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 ver si aguanta el embalse están haciendo pruebas estamos en periodo de pruebas no obstante con el tema del pantano del Echago estamos trabajando a nivel del Congreso de los Diputados a nivel del Gobierno de España y hasta ahí puedo llegar hasta ahí puedo llegar porque creo que no es responsable ir más allá pero que desde luego estamos pendientes con la asociación también de amigos del Echago de bueno pues de que nos den una respuesta a un proyecto importante que hay que hay que hay para el Echago y que no aún aún no pero son esto dentro del acuerdo de restitución que había con con el Echago tenemos documentación de la ex ministra de las directores generales la documentación la tienen en el en el Congreso hemos pedido un arreglón con el presidente de la confederación y de la figa de la eleva a ver si nos recibe y yo creo que ahora es tiempo también eso de trabajar y en su momento pues informaremos de lo que haya pero hombre del pantano del Echago hay un proyecto pues muy muy interesante y que es una deuda con Echago es lo que puedo lo que puedo decir una deuda de hace años que tenía que haber trabajo ya también hace años y es una deuda de restitución que no es que queremos que la hagan es que están obligados a hacerla por contrato es decir pues fue el acuerdo y además ya están los proyectos hechos hay documentación respito desde Cristina Arbona del ministerio hasta las direcciones generales del Instituto del Agua estatal hasta de la confederación hidrográfica del Ebro que sacó en el bohetín sacó ya el estudio para llevarlo a cabo ahora únicamente ya lo que ha de falta es que doten del dinero suficiente pues para llevar a cabo esa restitución que es una cantidad de dinero pues importante pero no creo repito que eso tenga relación con el agua de consumo de verdad es que en fin no tiene si se ha aprovechado la ocasión pues que a veces no sabe de lo que habla este señor no me refería a que yo aprovechaba la ocasión para preguntarle a usted por eso le he dicho que estamos con el tema del pantal y por último bueno usted invitaba al final de esta sesión al señor Pamplona que hablase al respecto del pasado de la actual residencia antes apartamentos tutelados la verdad es que no ha querido extenderse en muchos comentarios no sé si usted quiere hacer algún comentario acerca del pasado o del presente de la residencia cuando yo hablo de la residencia no hablo de esta residencia hablo de un convenio del año 97 al 2000 es este convenio del 97 al 2000 donde en Calamocha se iba a hacer una residencia conveniado quiere decir que empieza y termina 100 millones de pesetas de las de entonces malo que era el amueblamiento no hablo de esta residencia olvídense de esta residencia hablo de una residencia de ancianos en el ayuntamiento de Calamocha es un tema presquito claro si no lo hubiese llevado judicialmente es tapresquito esos 100 millones le he preguntado que donde están que donde están porque en el pleno ordinario anterior ni lo vi ni lo vi no oí sus declaraciones le dije que me lo contase pues porque la verdad es que oír esas mentiras pues me hacen enfadar y bueno digo le voy a contestar voy a empezar a contestar en algo que yo no quería sacar porque yo quiero mirar con optimismo en unos años que quedan por qué razones tenemos pero bueno también tienen derecho los vecinos a saberlo y lo iba a bueno lo iba a hacer el público pues una vez que que me vaya de político haré público esta y otras muchas más cosas entonces que quede claro que aquí en Calamocha los ancianos a partir del año 2000 no han tenido residencia pues gracias al señor Pamplona no han tenido residencia y luego ya él se creó el tema de los apartamentos tutelados que ya ha dado datos endeudados por 3 millones 200 y pico de mil euros para que se vayan colgando medallas de esta residencia que eran apartamentos tutelados para él que tuvo que pedir cuatro préstamos cibercaja y que adelantó algo ahí están metidos los 100 millones de euros de la residencia de nuestra residencia de Calamocha que explique ahí qué es lo que pasó ¿vale? si no lo explica ya lo explicaré yo a los calamonchinos lo que pasa es que yo en esos temas quería un poco dejarlos apartados y con más tranquilidad pues cuando yo ya tenga tiempo pues explícaselo a mi gente que eso lo explicaré si Dios me da salud lo explicaré y luego también he dicho lo que hemos invertido en dos años en esa residencia según proyecto y según dinero que nos ha llegado del FITE según proyecto 3.700.000 euros es decir 600 y pico millones de pesetas y aún nos falta esa es la verdad y lo he dicho al final como decía cuando era concejal por si hay alguno no sé que tiene alguna duda ¿eh? y ha dicho una concejala que tenía lo puede ver pero lo puede ver cualquiera si algún calamochino quiere verlo y yo personalmente se lo enseñaré no lo puede fotocopiar pero sí que lo puede ver perfectamente que vea que lo que decimos es verdad Calamocha no tiene residencia del año 2000 gracias al señor Pamplona lo cual es muy serio y luego lo que hizo de apartamentos tutelados fue con cuatro préstamos si queréis lo podemos fotografiar difundirlo por los medios por la televisión de Calamocha además eso es público ¿eh? las cuatro préstamos que pidió el señor Pamplona que uno se acabó de pagar en 2012 otro ha estado nosotros en diciembre del 2015 y otros dos quedan hasta el 2028 para que diga señor Pamplona como dijo aquí en esta cachofa que además no venía a cuento que la residencia poco más o menos que eso tenemos que agradecer a él pues no tenemos que agradecerle el que no haya la residencia no esta la otra la otra residencia y que después nos invirtiese como pasó en el mundial y en otros pueblos en residencia que ya fue válidos y no válidos todo eso sobrevemos a él que tenga la cara de decir lo que dijo aquí en este medio de comunicación es que es es que es lamentable pero bueno yo creo que está que está aclarado en plan alegre con miras a futuro oye que se han metido en proyectos 3.700.000 euros y ahora que meter un millón más y se meterá y se acabará la 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 residencia de Calamocha vale y que ahora ya para la historia de que las personas mayores que viven ahora y las que están difuntas no pudieron usar una residencia en Calamocha a partir del año 2000 o se tuvieron que marchar fuera de nuestro pueblo y eso que digo lo digo taxativamente que eso fue así porque documentalmente es así y si quiere ya después entraremos en el paso de contabilidad de donde fueron esos dineros y ya le he dicho si quiere usted haga una una subitud y haremos un pleno extraordinario yo lo apoyaré el primero a ver si pide el pleno extraordinario bueno pues no sé si quiere hacer alguna observación más señor Rando bueno pues la observación que yo quiero hacer es que yo como siempre quiero quedarme con la parte con la parte positiva de lo que informa o no de las obras como van como se van haciendo no paramos ahora están con las con las apeleras con más bancos pintando bancos ahora han arrelado también pues en la esquina que había un tozo en un mal estado en la calle de diputación y en la calle de justicia luego tenemos que subir para arriba porque hay de hace un montón de años unos desagües que responsabilidad del ayuntamiento inunda casa de vecinos y eso es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad y que no vamos a parar de hacer obras ya luego ya después cuando nos vegan ya los fines con nuestro dinero y con el que destinemos a él de los fines pues también empezarán asfaltados de nuestro ayuntamiento decir que los fines que van con el trazo nos van a dar de plazo hasta el 30 de junio del año 2018 y que bueno y que bueno el cementerio de Calamocha también vean ustedes que está arreglado el cementerio de Calamocha si yo tengo salud y tenemos salud en lo que nos quedaba que era un cementerio donde todas las personas van a poder andar alrededor y en Valdosao con cimentaciones y vamos en los barrios también se está se está trabajando en cementerios etcétera etcétera pues son tantas cosas que se me olvidan y yo creo que que lo que tenemos que hacer es eso ser 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 optimistas no me han preguntado ninguno por cómo va el polígono agroalimentario ni cómo va el polígono industrial ya hemos informado que vamos a comprar ahora más de 100 metros cuadrados por algo será con dinero nuestro sin dejar una sola deuda a este ayuntamiento quiero decir que las cosas se ven y las que están fuera del pueblo pues que vayan a verlas y luego en nuestros barrios sería bueno quien lo conociese antes que se vayan dando vueltas y al acabar este año habríamos dado un paso de gigante y con los problemas de las aguas ya ha resuelto por tanto yo creo que yo quiero mirar con esa pan positivo lo que pasa es que tengo una losa encima que no saben bien la losa que llevo encima yo durante cuatro años más dos años del pasado de nuestra de nuestra vía de Calamocha y de este ayuntamiento entonces yo no quería entrar en esto o sea de verdad lo iba a contar además lo he dicho que haría mis unas memorias con documentación etcétera pero claro tienes que entrar porque ya si ya ya hincha pecho ya hasta dice que la residencia la ha hecho él pues que sepan todos calamochinos la verdad la desgracia de la verdad señor Rando muchas gracias por atendernos y buenas noches muchas gracias a vosotros y bueno el día 29 es la programación de las fiestas de Calamocha vamos a disfrutar de estas fiestas las obras no van a parar tengamos tranquilidad que no se puede hacer todo a la vez eso sí que lo pido por favor a ver que están todas saciadas del pueblo buena parte todas están fastidiadas pero que iremos paso a paso después de todo esto cuando le toque porque hay que subir también a los barrios a asfaltar a encimentar calles pues ya estamos trabajando para que todo el entorno del Santo Cristo incluido aceras quede como merece pero que iremos luego calle a calle y poco a poco que llevamos dos años y tenemos faena solamente para aceras pero yo no sé para ocho o nueve años pero que la seguimos haciendo que la seguimos haciendo porque dinero no nos falta dinero como se ve no nos falta personal se me ha olvidado de decir una mira os voy a dar una noticia hemos perdido el año pasado perdimos siete personas subvencionadas por el gobierno de Aragón para el plan de empleo hemos pedido hace unos días nueve personas un equitado técnico más cuatro más cuatro peones multiservicios para el plan de garantía juvenil para jóvenes hasta 30 años que eso ya no nos envían directamente a la oficina de empleo son cinco nos enviarán diez y nosotros los seleccionaremos y luego cuatro más de pagados de larga duración que nos dan ocho quiero decir que además generamos empleo y Tajo tienen dos de ellos pues como tenemos estamos empeñados en nuestro río Jiroca pues como vamos a tener presupuesto en Testa y el siguiente para arreglar lo que queremos arreglar pues del pozo ratero hacia el pozo Paco como eso hay que hacerlo a pico y pala para hacer ahí un camino como Dios manda pues dos personas van a estar trabajando en ese proyecto que planteamos salió la convocatoria hace unos días y a las 48 horas ya estaba presentada en la oficina de la de gobierno de Aragón porque además dan las ayudas por orden de registro pero dentro de cada mocha ha sido uno de los primeros por tanto quiero decir que bueno que hay muy buenas noticias pero que sí que las cosas tienen que llevar su paso y su tiempo señor Rando muchas gracias por la primicia y también muchas gracias por atendernos muy buenas noches gracias a vosotros y felices fiestas bueno pues igualmente terminamos con las declaraciones del alcalde de Calamocha Manuel Rando portavoz del Partido Socialista también cuando son casi las 11 menos 5 de la noche nosotros nos vamos a despedir ya saben que mañana en el avance informativo podrán ver una breve noticia un resumen de lo que se ha tratado en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Calamocha de esta tarde y además podrán volver a ver tanto la redifusión de esta sesión tanto mañana como además a lo largo del fin de semana después de Calamocha Noticias nos despedimos gracias por estar un día más con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!